Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva forma de comunicación que hemos empezado el año pasado con la Asociación Argentina para Estudio del Dolor, mi nombre es Javier Navarra, soy el Secretario Científico de la Asociación y yo solamente voy a estar dándoles una presentación y apreciando el final. Acá tenemos con nosotros a los disertantes que nos van a acompañar hoy, a los cuales les agradecemos profundamente en nombre de toda la Asociación. Y bueno, bienvenidos, el doctor Sancón les va a dar la introducción a la jornada, solamente yo les comento que en el mismo chat del YouTube pueden hacer las preguntas y al final de la jornada vamos a tener una sesión de respuestas, de intercambio con los participantes, con los disertantes y les aviso ya desde antemano que al final de la jornada les voy a estar contando cómo hacer para obtener el certificado, que es una forma muy sencilla, así que eso se los comento al final de la jornada. Buenas tardes a todos, doctor Sancón, el presidente de la asociación. En el micrófono, Miguel. Siempre es muy importante, Miguel, el micrófono, ahí. Siempre es muy importante escucharte, Miguel, por eso es importante que este micrófono habilitado. Buen día a los participantes, gracias por estar nuevamente conectados con la Asociación Argentina de Dolor. Esta es una primera jornada de cuatro jornadas que tenemos programadas para este año y finalizaríamos el año con un congreso en el mes de noviembre, entre el 12 y el 13 de noviembre de este año, que va a ser un congreso interdisciplinario, espero que todos puedan participar de él. Desde ya agradezco a todos los disertantes que han aceptado sin ningún condicionamiento esta charla y con muy buena disposición y además quiero recalcar lo federal del grupo de disertantes en cuanto a que tenemos gente de Entre Ríos como Romina, tenemos gente de Córdoba como Carlos, gente de Tucumán como Martín y gente de Mar del Plata como Pablo, que es un colaborador incansable de la ED. Dicho esto, inicio las jornadas con Romina, que le habíamos asignado su primera charla, que era las formas de presentación clínica en las lumbalgias refractarias post-instrumentación. Romina es médica paliativista, ingresada del Hospital Italiano de Buenos Aires, de la Universidad de Favaloro, es médica del Grupo de Neurociencias de INECO y docente de la Universidad Nacional del Litoral. Gracias Romina, es todo tuyo, adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar a compartir. Ustedes me dirán si pueden ver la presentación. Sí, perfecto. Bien, Alfredo. Bueno, desde ya muchas gracias por la invitación a la AAD. Para mí es un placer estar con ustedes hoy. Bueno, aclaro que estoy en Santa Fe, no en Entre Ríos. Me suelo cruzar a Semenet, a un hospital de neurocirugía, para ver algunos casos, pero generalmente estoy más en Santa Fe, Rosal. Y les vuelvo a agradecer porque este tipo de jornadas me parece súper valioso como para poder revisar algunos aspectos de nuestra práctica profesional y, sobre todo, tener la chance de compartir experiencia y seguir aprendiendo. Bien, como dijo el doctor, a mí se me pidió que les hable de la presentación clínica de los pacientes que vemos en consultorio con síndrome de columna fallida y generalmente son cuadros muy similares, sobre todo al inicio del tratamiento con nosotros. Son pacientes que nos refieren generalmente tener una enfermedad dolorosa crónica en algún segmento de la columna por la cual buscan asistencia médica, algún colega trata de determinar el segmento y el problema, el defecto en ese segmento para hacer una corrección o ofrecer un tratamiento y el paciente lo que generalmente hace es iniciar el tratamiento que van desde aquellas ofertas terapéuticas con poca evidencia científica de resultados hasta incluso ingresar a quirófano para tratar de resolver su problema. Ahora bien, una vez que está realizada la cirugía, nosotros tenemos generalmente dos resultados de esto. Hay veces en las cuales el paciente nos refiere que ha bajado el dolor y, por ende, mejora inclusive su capacidad funcional, ingresa a rehabilitación y se resuelve el problema. Nosotros entonces consideramos al tratamiento como exitoso y hay veces que no. Y cuando esto no sucede, nos encaminamos a un viaje con el paciente que generalmente suele ser un poco ominoso. Hay situaciones en las cuales uno logra aclarar el panorama y en otras oportunidades realmente las condiciones empeoran. Y empeoran porque aquellos pacientes que se someten, por ejemplo, a una laminectomía, creemos que con otra podemos llegar a resolver el problema y cuando no es así se sugiere una fijación. Entonces el paciente se somete a una reintervención con el igual resultado y pensamos que tal vez fijando el segmento adyacente nos pueda llegar a dar un alivio del síntoma y es de esta forma que el paciente entra en un déjà vu, o para los cinéfilos un error de la matrix en la cual se somete ante igual situación al mismo tratamiento o tratamiento similar y tiene resultados prácticamente sin ningún cambio. Es también por esta situación que nosotros vemos este tipo de presentaciones porque no nos olvidemos que esto está en todas las bibliografías y nos avisa que nosotros en nuestra chance de reintervenciones tenemos un porcentaje de éxito que va disminuyendo en el ingreso del paciente cada vez que lo hace a quirófano entonces en una reintervención tenemos que recordar que la chance de éxito va a ser del 50% y en una segunda del 30% y así sucesivamente de hecho ya en una cuarta tenemos más chance de fracaso que de éxito y generalmente ni siquiera se llega a una cuarta reintervención porque el mismo paciente es el que le demanda al médico otra chance de tratamiento otra oferta o muchas veces cambia inclusive de médico conceptos como para tener en cuenta el de la IAS ya en el 94 lo definía al síndrome de columna fallida como algún dolor lumbar o cervical de origen desconocido la misma distribución topográfica que persiste a pesar de la intervención quirúrgica o que aparece inclusive después de la intervención realizada en el origen del dolor ya más adelante nosotros tenemos otras definiciones realmente a mí la que me parece más adecuada es aquella que dice que aparece el síndrome de columna fallida cuando el resultado de la cirugía no corresponde a las expectativas de pre quirúrgicas del paciente inclusive del cirujano a nivel epidemiológico nosotros encontramos diferentes cifras en base a la fuente que consultamos hay muchas publicaciones hoy en día de lo que es síndrome de columna fallida algunos hablan de una prevalencia entre el 10 y el 40% otras por ejemplo nos dicen que se presenta este tipo de patología entre un 5 y un 74% y requieren de reintervenciones en un porcentaje llevado del 13 al 35% al margen de lo que son los números que generalmente tienen cambios dependiendo de donde sean publicados nosotros sabemos que el síndrome de columna fallida tiene alta prevalencia y es un problema realmente de salud ya que miles de casos vuelven a aparecer cada año y eso nos convoca por ejemplo hoy un sábado a hablar de esto y de hacer revisiones frecuentes sobre este tipo de patología respecto a la etiología nosotros tenemos tres posibilidades etiológicas en este síndrome cuando revisamos a los pacientes la primera y más frecuente corresponde a algún factor diatrogénico en la cirugía hay veces que vemos que fue una mala indicación de la misma y otras veces la verdad que revisamos al paciente vemos que la cirugía estaba bien indicada porque el paciente era candidato a resolver su síndrome doloroso con una corrección quirúrgica revisamos con estudios complementarios para ver si ha fallado algo en la misma y corroboramos de que está todo perfectamente hecho y sin embargo el paciente nos refiere que el dolor es exactamente igual muchas veces de haberse inclusive es igual a previo cirugía y nos manifiesta esa frustración de que para qué me operé si quedé igual y en eso nosotros tenemos que ser un poco finos en la búsqueda de tal vez algún mecanismo de sensibilización central que pueda llegar a estar perturbando la calidad de vida del paciente porque si está todo bien evidentemente hay algo que no los estamos viendo de forma clara hay factores de riesgo que también están en toda bibliografía que uno consulte se dividen en factores de riesgo pre, intra y post quirúrgico nosotros los algólogos lo vemos cuando nos vienen al consultorio a buscar analgesia hasta el momento de la cirugía cuando ya tiene una cirugía definida a corto plazo y cuando identificamos este tipo de factores nosotros solemos avisar al médico cirujano para que lo tenga en cuenta y mejoremos el abordaje del paciente entre los factores pre quirúrgicos hay de tres tres tipos que son muy muy palpables y visibles por ejemplo hay veces que el paciente seleccionado tal vez se pueda llegar a mejorar con tratamientos no tan invasivos entonces haciendo un buen diagnóstico de su causa de dolor y un buen tratamiento evitamos el ingreso al quirófano otras veces tenemos que tener en cuenta aquellas afectaciones cognitivas y psicológicas de los pacientes que están ya quejados por un largo periodo de sufrimiento y vemos a pacientes con picos de ansiedad o afectados por represión algunos que somatizan situaciones de su vida diaria y otros que son un poco más complejos y el cuadro no está tan claro y por eso debemos tomar un buen tiempo para discernir antes de ingresarlos al quirófano que son aquellos que tienen litigios ya por cuestiones laborales esas clásicas lumbalgias que empeoran con el retorno del paciente a su trabajo hay que prestar mucha atención hay otros casos en donde las patologías ya previas a la aparición del defecto estaxial nos pueden señalar una evolución tórpida sea pacientes con columnas inestables o con escoliosis que nosotros sabemos que van a someterse a varias cirugías para poder corregir el problema y sería ideal que caigan en manos entrenadas y que el neurocirujano o traumatólogo de columna sepan manejar las expectativas para para que la evolución de este paciente sea la mejor posible y por último hay algunas comorbilidades que hacen que el paciente verdaderamente sea un poco refractario a los tratamientos que le podamos ofrecer por ejemplo aquellos pacientes diabéticos que ya tienen alguna radiculopatía por su enfermedad de base y sobre todo en aquellos diabéticos mal controlados con hiperglucemias muy frecuentes hacen que el dolor sea persistente pacientes con antecedentes de patología tumoral o de traumatismos de jerarquía pacientes que han tenido infecciones severas o inclusive antecedentes de problemas vasculares son pacientes más vulnerables y que hay que tener un seguimiento más fino a nivel intraquirúrgico generalmente acá si aparece la hiatrogenia sea por una un inadecuado diagnóstico un nivel que que operemos y que verdaderamente no sea el que nos esté dando el dolor algunas veces las descompresiones de la estenosis son bastante deficientes también nos encontramos con inadecuadas colocaciones de implantes o fallas en la fusión que generan pseudoartrosis y problemas ya más a distancia hay veces que las descompresiones son muy agresivas o tenemos casos con materiales viscales residuales y otras ocasiones en las cuales la cirugía está bien hecha realmente la técnica quirúrgica es muy satisfactoria y lamentablemente el paciente presenta complicaciones sean infecciones o hemorragias de jerarquía o queden segmentos inestables pese la buena técnica del cirujano a nivel post quirúrgico se evidencian cambios estructurales que son inevitables sean estenosis sean fibrosis nosotros tenemos mucho caso de fibrosis que genera compresiones nerviosas que verdaderamente dan dolor y que pese a la técnica quirúrgica bien hecha surge o se generan lesiones en discos adyacentes artrosis facetaria que colaboran con el síndrome doloroso y que generalmente no tienen que ver con la cirugía que habíamos hecho y este tipo de pacientes con síndrome de columna fallida tienen su tiempo de aparición nosotros los vemos en consultorio de forma temprana hasta 6 semanas después de la cirugía en apariciones intermedias que van de esas 6 semanas hasta 6 meses o tardías después de los 6 meses y realmente hoy les dije más temprano que la aparición de inicio tiene un relato de su síndrome doloroso crónico muy similar pero ya después de la cirugía empieza una variabilidad en cada paciente que es bastante llamativa sí en todos prevalece esa frustración del tratamiento que no cumplió sus expectativas pero más temprano o más tarde de igual forma debemos revisar qué es lo que pudo haber pasado sea que en cuestiones tempranas nos hayamos equivocado como hoy hablábamos en la teología en el nivel de haber operado o un diagnóstico preoperatorio mal hecho o una técnica mal realizada o inclusive pacientes con complicaciones en aquellos pacientes que se presentan en plazos intermedios tenemos que revisar hay veces que frecuentemente hay una migración de algún tornillo o de algún instrumental que genere dolor hay casos de renegaciones de inestabilidad y lo que más frecuentemente uno ve son síndromes miofaciales que se desencadenan por una sensibilización que genera afectación en músculos paraspinales y que generalmente no son muy buenos respondedores a los analgésicos que se suelen adquirir de forma fácil cianaines o pentines esto requiere de un tratamiento específico de ese síndrome generalmente con proloterapia y que a su vez no lo hace cualquiera entonces si nosotros identificamos síndromes miofaciales se le debe dar el tratamiento adecuado y generalmente el paciente empieza a mejorar pero son cuadros que se enmascaran muy fácilmente y después de los seis meses puede aparecer el paciente que creyó resolver el problema pero que presenta como ellos dicen como una recaída en su dolor y nosotros empezamos a evaluar la chance de que pueda llegar a tener una pseudoartrosis una reminación también estenosis degenerativa alguna artrosis facetaria cuadros de sacroelitis que son muy comunes ¿sí? por mala rehabilitación o por un reposo no bien hecho ¿sí? empiezan a doler sacroiliacas y realmente nada tiene que ver con la cirugía lumbar pero más cara mucho el cuadro y con un buen tratamiento se mejora hay criterios diagnósticos diversos dependiendo de uno donde lea la sociedad británica dice que por ejemplo para saber para hacer un diagnóstico de síndrome de columna espagida tenemos que tener cirugía obviamente previa que ha fallado en alguna parte del algoritmo del tratamiento que si bien no nos dice mucho sobre el proceso doloroso que está cursando el paciente sobre su impacto en su vida diaria si lo que nosotros logramos ver es un cambio en el paciente que era uno antes de operarse y ahora es un paciente diferente después de la cirugía y sobre todo se da porque el dolor no logra calmarse con los síntomas realmente son muy similares hay pacientes que tienen sintomatología bien florida y otros que no tanto pero nunca falta el dolor que es de predominio neuropático el predominio neuropático más que no susceptivo y que a su vez con la generalmente con la evolución de su síndrome va creciendo en intensidad y obviamente se hace más limitante a su vez ellos dicen que tienen capacidad de estar mucho tiempo parados o sentados y generan tienen esa necesidad de estar cambiando la posición frecuentemente hay algunos que modifican su marcha la caminata se hace más antálgica o tienen claudicación de la misma y en el examen físico en etapas tempranas vimos generalmente hiperreflexia en etapas tardías hiporreflexia y ya cuando el síndrome se cronifica o es muy o tiene una gran afectación el paciente ya refiere síntomas urinarios inclusive difusión sexual que eso realmente hace un impacto realmente al paciente sino a su familia entonces ¿qué hacemos? en consultorio una historia clínica lo más detallada posible y en el examen físico no solamente vemos el segmento que ha sido intervenido sino también es de buena práctica ver qué otra articulación puede estar haciendo enmascarando el cuadro estar haciendo un dolor y o alguna estructura orgánica que pueda llegar a estar dando dolor referido otra de las cuestiones que no debemos olvidar es ver la parte psicológica de los pacientes que si bien yo personalmente no soy experta en eso lo ideal es apoyarse en la interdisciplina y pedir interconsulta en el momento justo con los colegas de salud mental ya que hay veces que orgánicamente no encontramos nada que pueda explicar la sintomatología del paciente y sin embargo el dolor no es orgánico y sí psíquico además solemos pedir algunos diagnósticos complementarios como para confirmar nuestra sospecha personalmente yo con una radiografía dinámica y una resonancia ya estaría lista como para para ampliar para esclarecer la situación la bibliografía además nos habla de epidroscopía o discografía de TAC con gramografía y si lo que yo generalmente activo cuando veo este tipo de pacientes es el intervencionismo con algún bloqueo que podamos llegar a hacer inclusive un buen diagnóstico del segmento afectado que es lo que está pasando muchas veces con un bloqueo se resuelve el síndrome doloroso y no solamente sirvió para diagnóstico sino también ya hicimos tratamiento de paso qué sugerencia se ocupa aquí es tratar de bloquear los menos segmentos posibles porque si nosotros le pedimos al intervencionista un bloqueo L3, L4, L5, S1 verdaderamente no sabemos cuál es la metámera que está siendo afectada entonces menos segmentos mejor para diagnóstico hay algunos esquemas que sirven como para organizarnos en el abordaje de este tipo de pacientes yo verdaderamente no los uso pero sí lo traje como para que ustedes vean los cinco ítems que generalmente tenemos en cuenta en cada control al margen del puntaje que uno le pueda llegar a dar o el cálculo que pueda llegar a hacer nosotros somos de focalizar o tratar de hacer el foco en el EVA pero no limitarnos al EVA que es muy subjetivo y que el paciente muchas veces cree no mejorar pero que el familiar nos refiere que por ejemplo en la actividad física sí se ha visto un cambio pacientes que dicen la verdad que me duele igual pero el familiar dice antes caminaba una cuadra y ahora camina siete la actitud emocional también es muy importante para nosotros porque hay veces que el EVA no se modifica pero sí la actitud porque el paciente se siente mejor y refiere que después de ir a cirugía puede descansar y si bien el dolor no se va ya eso le modifica para bien o hay veces que nos encontramos en casos que empeoran después de la intervención quirúrgica y bueno también tenemos que hacer poco y ver qué de nuestra parte podemos poner en marcha para mejorar la situación para eso nos concentramos en ver qué analgésicos están ocupando sí generalmente como ahora les voy a mostrar vienen más con AINI que con otra cosa hay veces que vienen con altas dosis de opioides o hipnóticos o antidepresivos y generalmente eso hace que el paciente no se sienta muy lúcido y eso hace interferencia en su estado anímico y entramos también en ese circuito del cual es muy difícil salir esto por ejemplo es una foto que le saqué a un caso que esto es lo que más frecuentemente uno ve en consultorio la paciente relataba que había hecho todo perfectamente como se le había pedido son pacientes muy generalmente muy prolijos sobre todo estos que juntan los prospectos para no volver sobre los mismos pasos y el relato de ella fue mire doctora yo no sé qué usted va a hacer conmigo porque a mí ya me hicieron todo a mí me hicieron 25 sesiones de kinesiología me operaron me dieron medicación y ya no hay más nada que usted creo que me pueda dar pero bueno fue por la duda que le generaron y cuando veo qué es eso de todo que le han dado realmente ahí en la foto vemos Aine Cox Aine Cox dos pregabrinas pero es diplo naproxeno de ketoprofeno un lúcido por suerte le dio un protector gástrico porque el estómago verdaderamente de esta paciente estaba muy mal trecho y algún pentín entonces el de todo verdaderamente se queda bastante limitado en nuestra generalmente en las ofertas terapéuticas de los colegas este es otro caso que tiene diclo Cox diclo Cox y diclo con corticoides y por suerte a alguien que se le ocurrió darle un tramadolque pero lamentablemente en él no surgió efecto ¿por qué pasa esto? y generalmente nosotros lo vemos muy frecuentemente en consultorio yo creo humildemente que es por el déficit en la formación de grado que tiene dolor generalmente nosotros no tenemos más que una escalera clásica de la OMS que no es la típica sino la modificada la virtual nuestra es lo que le acabo de mostrar el primer escalón es AINES el segundo escalón es combinación de AINES cuando falla el primer y segundo escalón el tercero suele ser el AINES pero intramuscular como que hubiera algún beneficio del cambio de la vía al fracaso del AINES intramuscular le agregamos un corticoide y el médico más corajudo suele dar un tramadol y generalmente en esto es la gran falla del abordaje de estos pacientes terminamos entonces lo que dice Maslow que cuando la única herramienta que tenemos es un marquillo a todo problema lo tendemos a ver como un clavo y otra de las cosas que sucede es que los pacientes vienen al consultorio ya habiendo agotado todas esas instancias de AINES mas AINES mas intramuscular madexa pidiendo el cannabis porque el cannabis como que tiene una fama de que entre comillas es un producto natural y analgésico y que una vecina de la abuela de no sé quién mejoró lo quieren probar y verdaderamente es que cannabis sabemos que es tercera línea de tratamiento de dolor neuropático primero antes de pensar en una estrategia si tenemos que agotar la primera y segunda línea otra situación que tenemos muy en cuenta para hacer un tratamiento es a quién vamos a hacerle el tratamiento ya que no es lo mismo darle un analgésico a los chicos de la publicidad de One Million que son jovencitos no tienen comobilidades ni ningún tipo de interacción terapéutica entonces tienen una ventana terapéutica muy amplia y yo generalmente a esos pacientes les pido con un analgésico y tenemos buena respuesta sin efectos secundarios en cambio en otras situaciones que son las más frecuentes ya pacientes añosos polimedicados con múltiples conmovilidades sea hipertensión diabetes hipercolesterolemia que la ventana sea chica y que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con qué analgésico dar sea por las interacciones o sea inclusive por la aparición de efectos secundarios la verdad que ahí tiene que ahí se nos complica un poco el panorama tenemos que afinar la la birome qué podemos hacer entonces y ya para ir terminando tener en cuenta que no todos son los aines que en caso de que nosotros creamos que el aine es necesario mantenerlo por un tiempo preferamos un COX antes que el aine común podemos apoyarnos en los pentines si sea pregagalina sea gabapentín no nos olvidemos de los opioides débiles y sobre todo tramadol que tiene un alivio de dolor neuropático un poco superior a la codeína y en caso de fallar tenemos nosotros chance de usar analgésicos un poco más potentes sean oxicodona metadona yo morfina no suelo usar en este tipo de pacientes salvo en internación porque la morfina con toda la mala fama que tiene de pacientes que antes se usaba solamente en casos oncológicos o de esa fama que dice que los pacientes se van a hacer adictos al uso de la misma para no agregar un estresor a toda esta situación y a esta afectación del paciente en su calidad de vida prefiero usar fármacos que ni siquiera tengan el nombre morfino que no la puedan asociar ante síndromes miofaciales desde ya la proloterapia duele ser un tratamiento muy efectivo ni hablar que requiere de que el paciente sea constante y de tener manos entrenadas para hacerlo y un poco más intervencionista inclusive los bloqueos que suelen dar alivio cuando todo esto falla por suerte tenemos la parte de bombas y estimulador que los colegas ahora seguramente nos van a contar y para cerrar solamente les traigo dos algoritmos para no olvidar todo esto que estuvimos conversando y obviamente que quedo abiertas a sus preguntas en la historia clínica siempre es bueno comparar el dolor pre y post quirúrgico tener en cuenta las banderas rojas los signos de alarma revisar los estudios pre y post evaluar todos los tratamientos realizados no repetir lo que ya el paciente hizo eso es pérdida de tiempo y desgaste del paciente evaluarle el estado psicológico y pedir obviamente interconsultas para un mejor abordaje y un tratamiento más direccionado y obviamente ver el resto de las comorbilidades sobre todo alguna patología de base que no esté controlada generalmente cuando logramos su control el paciente mejora no olvidarnos de excluir patologías serias y obviamente hacer los estudios complementarios de control las banderas rojas ya las conocemos son aquellos procesos infecciosos o de malignidad o aquellos déficit neurológicos que puedan aparecer o sospechas de pacientes que tengan algún trastorno extraespinal severo como de causa vascular eso no podemos tardar tiempo eso requiere de nuestra parte una derivación rápida en caso de que no sea así nos tomamos el tiempo vemos el error en donde está si es en el nivel si es en el tornillo si ingró algo pedimos los estudios y si vemos que verdaderamente no requiere un ingreso nuevamente del paciente en quirófano ponemos en marcha la medicación que creemos que puede llegar a colaborar para el control del dolor activamos la rehabilitación dirigida activamos rehabilitación de terapia psicológica inclusive nos ayudamos con la intervención bueno creo estar a tiempo desde ya le agradezco por su atención y quedo a disposición de lo que vaya surgiendo bien gracias Romina muy buena la charla creo que va a aclarar muchas cosas en cuanto a la presentación de un paciente en el consultorio y cómo manejarse ahora viene Pablo Sirna Pablo es médico traumatólogo especialista en columna y codirector de médico de sustenta centro de estudio y tratamiento de columna vertebral en Mar del Plata le pedimos que nos diera una charla sobre parámetros pélvicos en la prevención del dolor post cirugía espinal creo que es una charla muy interesante y que evitará muchas hiatrogenias como ya señaló Romina gracias Pablo y te dejo todo el espacio bueno muchas gracias buen día a todos muchas gracias Miguel muchas gracias Javier por volver a tenerme en cuenta para poder mostrar un poquito nuestra experiencia en el manejo de tratamiento de pacientes con dolor lumbar o dolor post quirúrgico espinal para nosotros es muy importante la valoración de los parámetros pelvianos en la prevención del dolor dado que muchas veces cuando no se toman encuestas como dijo la doctora pueden aparecer un montón de fallas en cuanto a la estrategia la planificación o la ejecución en el accionar de la patología ráquimedular quirúrgica lo que quiero comentar con esto es que para nosotros es trascendental la valoración no solo de los parámetros pelvianos también del balance espinopélvico en general y de allí tomar en cuenta algunas de las características fundamentales que es la obtención de estas medidas que pueden llegar a ayudarnos para poder solucionar un problema en un paciente complicado e inestable la verdad que no quiero ser redundante con lo que dijo la doctora pero voy a tratar de mencionar muy poquito todo esto son factores a tener en cuenta pacientes que deben ser intervenidos evaluar comorbilidades si el paciente fuma o no dado que el 30% de los pacientes que fuman evidentemente tienen característicamente alteraciones en la calidad del trabeculado óseo y eso conlleva muchas veces a la sauantrosis o al aflojamiento protésico lo mismo que los posibles de osteoporóticos con cirugías previas con abordajes en múltiples niveles evaluar la cantidad de los mismos la edificación preoperatoria y la ejecución de la misma como vemos en algunas veces la edición del implante a veces se consideran implantes escritios o a veces fríteos o a veces segmentos flexibles prevenir las complicaciones del mismo dado si existen o no conflictos de intereses previos bueno esto es un poco lo que dijo hola doctora agregamos que para nosotros es muy importante en las planificaciones preoperatorias la obtención de la imagenología convencional asociada a algunos cortes de estructuras biomecánicas donde podemos ver con estos dosieres técnicos la planificación preoperatoria para ubicar cada uno de los películos evaluar la disposición de los mismos y esto se hace en una maqueta de resina que en el acto operatorio nos permite a nosotros ayudarnos para poder evitar este tipo de dolencias y las complicaciones como en este caso ¿por qué tenemos que operar un paciente? bueno porque tiene patología neurológica porque tiene una deformidad que cuando es progresiva requiere un tratamiento quirúrgico por dolor intratable que ya no mejoró con ningún tipo de tratamiento alternativo las nuevas técnicas la mayor cantidad de cirujanos espinales que hoy en día tanto traumatólogos como neurocirujanos y el crecimiento de la industria ha incrementado el número de complicaciones y errores posquirúrgicos de ahí la charla estas son las indicaciones por qué artrovesar no voy a volver a lo mismo pero más o menos recordar un poquito por qué hay que artrovesar hay muchas técnicas se puede abordar la columna por vía anterior por vía posterior por vía lateral con muchos implantes con diferentes incrementaciones pero todas tienen un objetivo que es la sólida fijación cuando esta fijación no es sólida seguramente el paciente conservará a un síndrome doloroso posquirúrgico estas son las causas más comunes hay que diferenciarlas entre complicaciones inmediatas mediatas y tardías y errores de omisión diagnóstico de ejecución de calificación de estrategia a mí no me gusta justamente por el gráfico que van a ver ahora en el medio no me gusta hablar de síndrome fallido dado que le damos de comer a muchos colegas que justamente lo que están buscando a través de de la bueno de la judicialización de los casos es obtener algún tipo de rédito por eso algunos abogados y demás están a la expectativa de todo esto por eso para mí es muy importante tomar en cuenta que ese término fallido para mí no a mí no me gusta me gusta por ahí hablar sobre complicaciones que pueda tener un colega o errores que pueda llegar a padecer ya que nadie es perfecto las causas de dolor lumbar posquirúrgica para mí son las más comunes yo tengo algunos ejemplos como si usted ha practicado un nivel incorrecto el mal posicionamiento de un implante la descompresión insuficiente bueno infecciones al anonite ya esto lo mencionó muy bien la doctora como en el caso de pístula de litio se forró tardío flatback posoperatorio que es el tema de hoy la verdad que dentro de las causas tardías de dolor lumbar posquirúrgico el flatback ocupa un un elemento a tener en cuenta y fue invitado para ello yo ya hablé de congresos anteriores sobre dolor persistente posquirúrgico y para mí es un tema que me apasiona y que cada vez me gusta más ahora ¿qué son los parámetros pervianos? uno se pregunta ¿qué son estos parámetros pervianos? esto es a través de un sistema que se llama Sarchimap también está el Keops son mediciones que puedan servir para poder orientar la pelvis con respecto a la columna vertebral recordemos un poquito que existen dos tipos de variables que orientan la pelvis el ángulo de inclinación peridano y la pendiente sacra por un lado que es una variable móvil que cambia con la postura corporal del paciente y hay otras variables morfológicas que son más bien estables como el ángulo de incidencia perídico entonces para mí es muy importante tener en cuenta igual que las articulaciones que generan una variable para nosotros es muy importante tener en cuenta y conocer la angulación y ahí que el ángulo de incidencia peridiana es de 55 grados habitualmente más o menos 10 grados y es el parámetro anatómico clave para determinar el balance espinal cuando esto no está respetado o se intenta modificar o se pierde ese tipo de ángulo habitualmente hay alguna complicación post quirúrgica la variable de orientación de pelvis móviles que uno permite a través de gestos quirúrgicos permite modificarse es el ángulo de incidencia peridiana y el ángulo de sacra de slow la pendiente sacra el ángulo del tir pélvico es de 13 grados más menos 6 y el ángulo del pendiente sacra es de 41 grados más menos 8 y aquí vemos entonces estos dos ángulos el ángulo del tir pélviano aquí y el ángulo de pendiente sacra aquí bien cuando uno suma estos ángulos de incidencia sacra más la incidencia peridiana me da seguramente el mismo valor de la incidencia peridiana por su factor rígido entonces lo que me manejo lo que podemos manejar con todo esto es que la posición del sacro en el espacio me da el ángulo de incidencia sacra esto me permite saber si el ángulo si el sacro está horizontal o está vertical y el ángulo de la posición peridiana del espacio me lo da a través de la retroversión pélvica esto es un poco lo mismo y la posición del sacro varía esto es como se traza seguramente desde el centro de las cabezas femorales hasta la mitad del sacro esta línea para evaluar la incidencia peridiana y esta otra línea que es tangencial y en 90 grados al ángulo del sacro bien acordémonos que la lordosis cervical mide 40 grados y representa prácticamente de S1 a S3 la mayor cantidad posible de lordosis el resto la ciposis normal torácica es de 40 grados y la lordosis lumbar motivo de la charla es de 60 grados la lordosis normal del D1 a S1 radica entre 20 y 80 grados habitualmente el 40% de la lordosis está representada por el disco L5 a S1 y el 27% del total de la lordosis por el disco L4 y L5 en las terceras partes 68% de la lordosis entre L4 y L1 y fíjense que el 80% de la lordosis lumbar lo ocupa de L3 al sacro y está estrechamente relacionada esta lordosis con la incidencia peridiana si le agregamos 5 grados nos da la incidencia peridiana vemos lo mismo la lordosis lumbar de 55-60 grados la lordosis lumbar es la incidencia peridiana este ángulo que vemos aquí sumado a 9 grados actualmente cuando esta incidencia peridiana es baja seguramente vamos a saber que la lordosis está perdida hay una alteración y de ahí la importancia de valorar este ejemplo ¿por qué? porque muchas veces el paciente con actitudes antiálgicas puede llegar a representar una pérdida de la lordosis y en realidad es de origen antiálgico y no tiene nada que ver con la valoración del segmento de precisión entonces vamos a pasar al concepto de balance y desbalance que lo describe muy bien desde hace mucho tiempo primero Dubocet luego Jackson etc la conservación entonces perdón la conservación de una congruencia entre parámetros pérdicos y espinales para permitir una postura que presente el eje de gravedad lo más fisiológico posible requiriendo el menor consumo energético que este es el origen del dolor cuanto más consumo necesita el paciente para poder llevar adelante un patrón biomecánico de punción seguramente el paciente va a generar un dolor asociado a la pérdida del eje de esa gravedad nosotros tomamos como análisis espinopérdicos el sagital vertical alarme que es el SBA lo van a notar así y el gol del balance sagital es la línea C7 plan es decir la línea que pasa desde C7 hacia la pérdida la idea el gol estándar es que esta línea pase por el córnea posterior del sacro pero no siempre es así con los años estos discos ya van envejeciando y van perdiendo su característica morfológica y provocan una desalineación de la columna lumbar entonces llega a esto a la presencia de este SBA que es esta línea que pasa por acá y se toma la medición desde el córnea posterior de S1 hacia la línea esto me dan centímetros lo normal es que no supere los 10 centímetros cuando supera perdón el centímetro cuando supera ese centímetro la chance que tenga el paciente un desbalance es muy grave fíjense acá tenemos otros parámetros espinopérdicos a tener en cuenta la lordosis lumbar con la dimensión hace un ratito de 60 grados de 40 a 60 grados aquí tenemos el índice de L1 L4 y la lordosis lumbar segmentaria L4 S1 que es uno de los factores a tener en cuenta para poder poner el paciente en balance el T1 SPI es otro de los análisis funcionales que nosotros también valoramos con estinografías el TPA que no tiene que ser más de 11 grados y el SBA que tiene que ser menos de 5 el SACA de SLOPE recuerden 40 y 40 grados 15 grados de imperdiano y la incidencia perviana la sumatoria de estas dos ahora hablando de desbalance para que haya una determinada deformidad estructural como la retrovisión pélvica existe el mecanismo de compensación que todos nuestros pacientes realizan cuando hay una estructura alterada esto lo describe Schwab muy bien en alguno de los papers de hace algunos años y aquí Jackson menciona que la hipolordosis lumbar genera este inconveniente en la ubicación de la pelvis y eso en un tiempo termina trasladando biomecánicamente el efecto funcional hacia adelante estos mecanismos compensadores como la retrovisión perviana retrovisión lumbar la hiposifosis torácica y la flexión de las rodillas con la flexión de los tobillos generan una fatiga muscular y esta fatiga muscular provoca dolor afecta seriamente la calidad de vida en muchos casos y eso ha venido el paciente muchas veces a múltiples técnicas quirúrgicas que realmente no lo esperaban entonces si no corregimos esa espalda plana y atrogénica o esa sifosis postraumática o esa deformidad angular importante que pase el paciente a una malancia importante seguramente no vamos a encontrar con ninguno de los tratamientos alternativos un mejoramiento de la calidad de vida estos son los parámetros que nosotros encontramos en realidad lo describe Schwab en todas las patologías con difundidad como en este paciente que les muestro como nos quedó el SBA mayor a 5 centímetros estaba muy adelante esta línea roja que pasa por acá estaba muy anterior desde el córner posterior del sacro más allá 5 centímetros tenía más de 12 es el tilperdiano mayor a 25 grados como ven acá este es el tilperdiano la diferencia entre la incidencia pérdida de la glose lumbar era menor a 9 grados la idea es que sea mayor el ángulo T1 pélvico mayor a 20 grados y todos estos puntos de escormen generaban un nodi mayor a 40 lo que hablaba de una discapacidad funcional severa este es el paciente con su actitud hacia adelante no era antiálgico sino que tenía una pérdida de la alineación vertebral y la presencia de osteotomía de corrección con colocación de cajas intersomáticas nos permitió a nosotros ganar bastantes grados en cuanto a la valoración funcional y un mejoramiento de la cáncer ¿cómo corregir entonces esta deformidad espinal? bueno esto no es posible la verdad que si uno ve estos pacientes con este tipo de técnica quirúrgica la verdad que uno no lo puede creer esto es lo que lo que requerimos en la corrección posterior es una sintomía de sufección periculada asociada a aumentación vertebral para evitar la física y lo que es la secuencia de unión proximal ¿cómo corregir esto? ni un paciente que tiene esta deformidad la verdad que no es la idea corregirlo la idea es no hacerla así que prevenir creo que es como dice Schwab la idea en todos estos casos dándole lordosis si restaurar es adecuada lordosis lumbar durante la cirugía después lumbar ¿y por qué? porque si uno no lo hace esto aparece dolor lumbar mecánico aparece desequilibrio sagital desgenera segmento adyacente y conlleva múltiples intervenciones quirúrgicas nosotros ya hablamos de esto sin nombre de segmento adyacente presentando algunos trabajos que nos dieron algún premio además no importa pero lo más importante es saber que el síndrome de flatback diatrogénico se reconoce con frecuencia como una complicación después de la colocación de una instrumentación toda la columna especialmente cuando se hacía antiguamente los instrumentales de distracción la utilidad de SearchMap la verificación pre y post operatoria para nosotros es muy útil porque nos permite saber dónde debemos hacer los cortes y debemos saber como en este caso dónde uno debe colocar el instrumental y hasta dónde debemos llegar este es un paciente donde este es un trabajo perdón de Pierre Roussoli con un nivel de evidencia 4 que evalúa todo el tipo de pelvis que existen y todo tipo de columna no son todas las columnas iguales algunas tienen un bajo grado de incidencia perdiana y otras tienen el alto grado de incidencia perdiana las tipo 2 y tipo 3 son las más frecuentes de ver en cuanto a la incidencia perdiana de acuerdo a la cantidad de los dos y lumbar y de acuerdo al ángulo de inclinación acá tenemos entonces algo de valoración funcional acá tenemos un ejemplo de una paciente que tenía un Roussoli 3 con un Schwab 5 con una doble curva toda seca 12 de 4 de 30 grados 48 años una incidencia perdiana fíjense incrementada bastante importante con una cruralgia derecha que obligaba a hacer gestos quirúrgicos de corrección de la pelvis asociada a la lordosis lumbar que había perdido esta cruralgia y la invalidante había hecho todo tipo de tratamientos así que hicimos un primer tiempo quirúrgico de abordaje lateral donde colocamos cajas intersomáticas por vía lateral como el interior neurofisiológico como verán siempre fijación vertebrada colocación de tornillos peniculares y fijación hacia de 10 a la perda en la deformidad de la espalda plana la corrección de los roches lumbar dentro de los 9 grados de incidencia perdiana da como resultado un mejor equilibrio sagitar esto es lo que está descrito y esto es lo que les comentaba hace un ratito cuando utilizábamos sistemas de distracción que eran los famosos sistemas de Harrington los pacientes se corregían las escoleses en el plano frontal pero nunca el plano sagitar fíjense como se abre el espacio discal el intento de compensación de la columna lumbosacra para poder mantener su balance espinopélvico esta es la paciente y si uno la mira así uno dice la verdad que está muy bien la señora pero realmente la paciente consultada con un dolor generalmente facetario asociado a este fenómeno del vacío y la distracción que presentaba la misma en el espacio al deshacer respetar estas curvas para nosotros es fundamental y esto muchas veces genera gestos quirúrgicos que son bastantes grotescos como estos que es lo que habitualmente nosotros hacemos esto es otro de los casos donde se hacen primeras situaciones ablandar la curva por vía posterior se dejan los tornillos colocados se colocan las cajas interasomáticas y luego se hacen técnicas de colocación de extracción del cuerpo virtual completo lo que se conoce como estetomía de sustracción película como para poder manejarnos en un mejor balance bueno esto es un poquito todo lo que tengo para contarles la idea muchas veces es no solo de generar gestos quirúrgicos de sacar el hueso sino también de darle aditivamente cajas interasomáticas que sean bastante altas adelante con respecto a la vía posterior como en este caso para poder ganar algunos grados de dolor de osis lumbar muchas veces los ALIF o sea artrobesis lumbar interasomática por vía anterior en múltiples niveles en pacientes que tienen osteoporosis en la columna posterior ayuda y es muy efectivo para restaurar este equilibrio sagitario y mejorar los síntomas clínicos en pacientes ya operados como en este caso nos tocó operar un paciente con un flat back y un sinón de adición por encima del espacio adyacente y la necesidad de tener que instrumentar y ganar de dados dado que este balance espinopélvico estaba sumamente alterado y como metimos al paciente en mejor balance otra paciente con un desbalance sagitario posoperatorio de infección post quirúrgica implante suelto mal colocación de los tornillos ante este antroides de bien espélvicos pero se ve aflojado el implante la verdad que lo que la paciente tenía una osteoporosis severa con dolor lumbar intrapacitante la ubicación de la marcha etcétera que generó como dicen los trabajos la necesidad de hacer gestos quirúrgicos múltiples sacar implantes colocar otros fijar colocar cajas intersemáticas por día anterior y fijar la columna con un tratamiento para su osteoporosis asociada estas son las características principales del paciente que camina mal como esta señora que caminaba mal reciba hacia adelante flexionaba las caderas y presentaba esta ruptura de los espacios discales como todos los pacientes con síndrome de adición y con construcciones hipolordóticas que van desde la inestabilidad lumbar segmentaria a estas flexiones de la cadera que generan estas retroacciones de cadenas posteriores y dependiendo de la rigidez de la columna el estado de la musculatura y el fenómeno doloroso de la gravedad del desequilibrio es como uno tiene que valorar al paciente en forma global y contesta lamentablemente en nuestro país los esquemas EOS que son estudios radiológicos que van desde la cabeza hasta los pies todavía no han llegado pero seguramente como en Europa esto va a llegar en algún momento y va a ser mucho más fácil poder analizar estructuras biomecánicas de forma global de todo el paciente en general estos son los gestos quirúrgicos para ir terminando posicionar al paciente nos parece fundamental en la mesa de operaciones tratar de evitar las maniobras de farendixo que son las maniobras que van con el paciente para adelante las maniobras de liberación son muy importantes para poder generar estructuras que están comprimidas facetas articulares que nos permiten ganar algunos grados de la angulación el tipo de instrumentación como barras conexión tornillos barras jaulas cuando no se pueden colocar tornillos usar ganchos etcétera pero bueno generar secuencias quirúrgicas y planificar estratégicamente la cirugía antes de la de la toma de decisión cirúrgica y osteotomías espinales en el caso de columnas sifóticas en columnas vígidas y en desbalance la cirugía combinada es muy útil en estos casos como en estos casos osteotomías estos son los tipos de osteotomías no voy a entrar en el detalle y las cajas intersomatarias que ganan algunos grados fíjense que la caja que más grados gana es la de aliv hiperlordótica que va por adelante y permite poder ganar algunos grados más que los aliv comunes o los prifitil este es el mensaje final entonces para llevar a casa espero no verlos mareados un tanto tornillito este es el mensaje final para poder llevar a casa generalmente adecuado a cada paciente en particular pedir un espinograma todos los enfermos aparte de todos los estudios complementarios que pueden darnos estratégicamente cómo solucionar el problema y por qué hay que corregir la lordosis y ser pacientes con pérdida de la corrección y capacidad de conservar esa lordosis lleva a una aceleración del segmento adyacente por encima de la columna el dolor lumbar mecánico es siempre no previsible y es siempre una de las características particulares del paciente ya operado desequilibrio sagital en los casos en los cuales el dolor lumbar mecánico peora y hace que el paciente tenga actitudes antiálgicas de inflexión y generalmente todo esto lleva a mecanismos de compensación como mencioné recién en los trabajos que genera un desbalance mayor estos pacientes con deformidad del adulto demostraron que el tirperviano y el mismatch que se llama así a la diferencia entre la incidencia pérdica y la lordosis lumbar combinadas con SVA pueden predecir la discapacidad del paciente y hay que proporcionar una guía para la evaluación del paciente para la toma de decisión terapéutica adecuada y recordar siempre los valores de umbral para la discapacidad grave que es el odio y más de 40 que incluye un tirperviano más de 22 grados un SVA más de 45 milímetros prácticamente y centímetros perdón y una diferencia de la incidencia pérdica y la lordosis lumbar de 11 grados o más esto habla seguramente de discapacidad bueno muchísimas gracias bueno gracias Pablo muy buena la reseña creo que queda claro que es lo que no hay que hacer y que es lo que hay que hacer bueno ahora vamos a invitar a Martín Páez a incorporarse al grupo de disertantes Martín es neurocirujano coordinador del hospital Padilla de Tucumán es médico de staff del sanatorio 9 de julio de Tucumán buen día Martín te agradezco tu participación en esta jornada y a él le habíamos asignado el rol de neuroestimulación espinal eléctrica en el síndrome columna fallida como una de las posibilidades de tratamiento después de que ha fracasado todo el resto de las herramientas que teníamos para tratar de estos pacientes así que te dejo un ratito para que nos cuentes tu experiencia en este tema gracias muchas gracias Miguel se me escucha ahí si se te escucha bien perfecto ahí voy a compartir esta pantalla entonces bien bien ahí pueden ver si si se ve bien yo voy a parar el video porque me tapa acá en la pantalla pero si se me escucha bien me avisas ahí estoy si si se te escucha excelente bueno antes que nada agradecerte a vos Miguel la invitación y por supuesto a la AED el tema que me toca hablar hoy como vos bien decía el uso de la neuromodulación eléctrica en la médula dorsal para los síndromes de dolor en la espalda fallida o también conocido como fail back síndrome y yo puse esto acá que me parece muy importante que es como seleccionar un buen candidato bien como sabemos el problema del dolor crónico es algo muy extendido es un tema muy complejo y afecta a uno de cada cinco adultos en Europa occidental por otra parte la bibliografía nos muestra que el 85% de la población en el mundo va a tener algún tipo de dolor de columna y 10 de cada 100 pacientes ese dolor de columna va a pasar a ser algo crónico algo digamos rápido que por supuesto que todas las personas que están acá y se dedican al dolor lo saben incluso mejor que yo pero solamente para refrescar algún concepto básico ese dolor crónico es aquel que dura más de 6 meses se ha padecido durante el último mes varias veces durante la semana y el último dolor experimentado tuvo una intensidad de 5 o más en alguna escala numérica el concepto de dolor tiene que ser para nosotros los que tratamos el dolor algo más mucho más amplio que solamente un daño anatómico cuando hablamos de dolor ya pasamos a una esfera psicológica cuando existe ese dolor psicológico ya el paciente pasa a tener un sufrimiento también en la esfera psicológica y una vez que el paciente sufre está con ese sufrimiento digamos ya comienza a tener un comportamiento doloroso relacionado con la esfera social por eso que es muy importante cuando nosotros hablamos de tratamiento intervencionista en el dolor y también tratamiento farmacológico es no solamente tratar lo anatómico o el daño anatómico que puede tener el paciente sino también hacer mucho hincapié en lo psicológico y por supuesto también en la esfera social que digamos está afectándolo al paciente es importante digamos acá tener en cuenta que para hablar antes de neuromodulación y entender por qué se utilizó la electricidad digamos en la medicina nos remontamos al año 3100 3200 antes de Cristo donde observamos en esta paleta que ya había existía la primera representación del pez eléctrico del Nilo es decir lo que se especulaba con esta paleta es que el pez eléctrico este ya era utilizado para el tratamiento del dolor pero fue algo que nunca se pudo comprobar si era así o no en esa época egipcia antigua ahora los griegos a través de Aristóteles fueron los primeros en describir las propiedades neurológicas cuando hablo de propiedades neurológicas hablo de producir parestesia o algún tipo de durmencia en la zona afectada mediante el uso del pez torpedo en humanos posteriormente digamos fue descripta que la electricidad en la medicina fue ampliamente utilizada y en los comienzos del siglo XX POTS en 1910 por ejemplo ya describió que el uso de la electricidad era muy útil por ejemplo en el cerebro y también en la médula fue en 1967 que Shealy siguiendo o basado en la teoría de las compuertas coloca el primer dispositivo para estimular la médula dorsal que también se le llama Spinal Cord Stimulation en una persona con cáncer terminal y se observó que esa persona tuvo una mejoría aproximada estaba muy grave pero tuvo una mejoría aproximada del dolor de 24 horas antes de morir ya en 1968 es cuando Medtronic lanza el primer dispositivo de estimulación de los cordones posteriores de la médula dorsal llamado Mielostat bien ahora cuando habíamos mencionado recién la teoría de las compuertas es importante saber que Melsack y Wall en 1965 fueron los que dieron digamos o describieron algunos aspectos neurofisiológicos básicos con respecto a la teoría de las compuertas esto también llamada Gate Control Theory ¿a qué hacían referencia a ello? que activando el tacto se podía disminuir el dolor es decir que activando el tacto yo le cerraba el portón a los impulsos dolorosos entonces explicando esta teoría con ejemplos podemos decir que nosotros contamos con fibras de distintas velocidades de conducción dentro de ellas tenemos las fibras A y por otro lado las fibras C estas fibras A de propia sección tacto son fibras más gruesas son fibras más rápidas y por otro lado tenemos las fibras de dolor y temperatura que son las fibras finas tipo C entonces ¿cómo se explica esto? acá les pongo un pequeño ejemplo que creo que nos debe haber pasado a todos que es cuando el dedo pequeño del pie que es ese dedo diseñado para localizar esquinas y patas de silla o mesa cuando nos levantamos a la noche a buscar agua a buscar algún tipo de alimento entonces nos golpeamos el dedo e inmediatamente ¿qué hacemos? al frotarnos la zona del dolor o apretarla lo que hacemos es digamos activar un estímulo táctil que va a cerrar la puerta para el estímulo doloroso es decir al frotarlo activamos las fibras A que van a predominar sobre la fibra C de dolor entonces teniendo en cuenta lo antes dicho podemos decir que la neuromodulación es el proceso de estimulación inhibición modificación regulación o alteración terapéutica de la actividad del sistema nervioso autónomo o periférico por medios químicos eléctricos o mecánicos y nosotros nos vamos a referir ahora en mi clase a la neuromodulación exclusivamente eléctrica ahora la escala analgésica de la OMS determina que en el primer escalón está el uso de los aines con coadyuvantes esos coadyuvantes pueden ser fisioterapia o algún otro tratamiento después siguen los opioides débiles los opioides fuertes y el cuarto escalón y el cuarto escalón sería ya las terapias o las técnicas intervencionistas como bloqueo bloqueo periférico e incluso la neuromodelación pero esta escala ya no se usa ya no se usa más está en desuso en 2016 fue en 2016 fue descrito en la revista en la revista PEN este artículo en el cual se se divide el tratamiento o el abordaje del paciente con dolor en diversas etapas ¿no? entonces la primera parte de la evaluación tiene que estar digamos siempre realizada por un médico generalista es decir un paciente que tiene dolor siempre va al médico y ese médico tendrá que ser capaz de determinar si el paciente tiene realmente un dolor neuropático o digamos en esta parte de la flecha acá que yo la saqué porque si no no se entendía el cuadro si tiene algún tipo de alteración psiquiátrica o algún otro tipo de patología a tratar es decir el médico generalista tendrá que estudiar y saber diferenciar si hace un diagnóstico de un dolor neuropático pasamos a la primera línea de tratamiento en la cual podemos encontrar digamos podemos encontrar los tricíclicos podemos encontrar algún antiinflamatorio no hormonal los gabapentinoides o algún anestésico de uso tópico entonces ahora ¿qué pasa cuando no funcionaba ninguna de estas primeras líneas? ahora sí se pasaba una segunda línea por dos meses aproximadamente en el cual se usan se usan opiáceos bien débiles como puede ser el tramadol o si no ya la combinación de estas primeras líneas si no funciona esto entonces ahí pasamos a la tercera línea por otros dos meses en el cual ya el paciente consulta con un médico especialista que digamos seríamos en este caso la mayoría de nosotros acá en el cual este médico especialista ya comenzará a poner algún analgésico dual o alguna asociación con inhibidores de la serotonina o anticonvulsivante y por otro lado ya tenemos también en tratamiento conjunto con terapia invasiva o intervencionista ahora ¿qué pasa si no mejora el paciente con esta tercera línea de tratamiento si pasamos a la cuarta línea de tratamiento donde ya tenemos la neuromodulación es decir que la neuromodulación pasaría a un estepante o un paso antes de usar los opiáceos débiles o incluso la infusión intratecal de opiáceos en resumen lo que quiero decir es que la neuroestimulación esta está está un paso por arriba de utilizar los opiáceos orales de largo plazo y por supuesto también de la administración intratecal de fármacos por ejemplo los opiáceos que habíamos nombrado entonces cuando nosotros digamos abordamos un paciente ¿por dónde comenzamos a tratar? entonces si tenemos alguna etiología probable de dolor por supuesto que tratamos la etiología ahora muchas veces nos pasa que el paciente con dolor crónico ya no tiene esto ¿está? pasa a tener esto entonces tratamos los síntomas por supuesto que si el paciente tiene entonces una etiología probable y los síntomas tratamos los dos ¿está? en cuanto a la selección del paciente para neuromodulación eléctrica es muy importante esto que les voy a decir que son bandera amarilla hay que tener mucho cuidado con los fines lucrativos que tiene el paciente son pacientes aquellos pacientes que tienen pensamiento catastrófico que digamos piensan que si no funcionan con la terapia pueden morirse o aquellos pacientes que presentan dolor que solamente empeoran en el trabajo pacientes con disturbios crónicos que no no pueden ser tratados con medicación los pacientes que buscan intervenciones y cirugía y aquellos dolores que están mediados por el estrés y la ansiedad obviamente que eso puede ser solucionado con un tratamiento psicológico o con el refuerzo de un tratamiento psiquiátrico ahora ¿cuáles son las contraindicaciones para indicar la neuromodelación eléctrica? un paciente que se encuentra con coagulopatía que tiene infecciones vigentes locales o sistémicas que tiene un marcapaso instalado esto hay que tener mucho cuidado porque digamos la batería implantada puede actuar como marcapaso y provocar fibrilaciones auriculares en el paciente la contraindicación como habíamos dicho también es los problemas psiquiátricos incompatibles que no puedan solucionarse cuando el paciente presenta una expectativa de curación es decir que el paciente no entiende que el sistema sería una ayuda para él o para disminuir el dolor y mejorarle la calidad de vida y por otro lado cuando el paciente presenta algún dolor por desaferentación ahora los niveles de implante más importante es un cuadrito muy importante que nosotros utilizamos con dolor en el cuello podemos implantar a nivel C3 en el hombro a nivel C5 cuando duele la mano o las partes acra de C5 C6 en el muslo anterior T7 y T8 y en el muslo posterior que muchas veces nos pasa esto en el síndrome de espalda fallida que ahora vamos a verlo dejamos en esta altura de T8 hasta T10 o T11 cuando hay una alteración o un dolor neuropático a nivel de los pies lo dejamos en T12 L1 cuando existe una alteración lumbar podemos dejarlo también en T8 a T10 y cuando existe un dolor en la pelvis dejamos implantado en el cono bien existen diversos artículos en los cuales podemos ver que cuanto más tiempo de dolor cuanto más tiempo de dolor el paciente presenta cuanto más tiempo de dolor el paciente presenta menos probabilidad de mejora tiene entonces lo que vemos nosotros es que de 2 a 5 años si podemos implantarlo al paciente puede tener una probabilidad de mejora de 70% ya a partir del quinto año la probabilidad de mejora está por debajo del 50% la neuromodulación eléctrica nos da la posibilidad de antes de colocar el implante definitivo el paciente puede ser testeado es algo que usamos en forma rutinaria está descrito en toda la biografía entonces lo que hacemos es conectar en este un caso de una estimulación sacral que hace mucho el doctor dorsangone pero digamos es básicamente la misma fisiología el mismo funcionamiento entonces esos electrodos que nosotros colocamos en la médula dorsal lo conectamos a una batería externa y esta batería externa generará los impulsos para provocar la modulación en la médula entonces el paciente puede estar o internado quedarse internado en el hospital por lo general lo mandamos a la casa entonces nos dirá al correr de los días con las distintas estimulaciones si ha tenido mejoría en cuanto a su dolor ahora en cuanto al implante de estimulación medular ¿qué hacemos? puede estar el paciente dormido o puede estar el paciente despierto esto va va a depender mucho de cada cirujano y de la experiencia que tiene un importante estudio de Falosky demostró que digamos que los pacientes que recibieron la cirugía estando dormido tuvieron menos tasa de fracaso menos reoperaciones lo cual lo convierte en una alternativa viable entonces ellos concluyen que cualquier beneficio de la implantación en paciente despierto debe considerarse cuidadosamente en el futuro en nuestra experiencia la verdad que hemos tenido muy buenos resultados con el paciente despierto también nos da la posibilidad de corregir el electrodo este es un caso nuestro entonces nosotros cuando implantamos el electrodo en la columna dorsal lo que tenemos en cuenta son los pedículos y que esto quede bien centrado entre pedículo y pedículo pero ¿qué pasaba en este paciente? si ustedes observan este electrodo está un poquito más hacia la derecha en este paciente en el primer momento cuando habíamos colocado el electrodo bien centrado habíamos observado que al estimularlo al paciente el paciente no presentaba la mejor la mejor digamos cobertura en el área de dolor entonces eso nos demuestra a nosotros que muchas veces la línea media anatómica que podemos encontrar no es la misma línea fisiológica que puede presentar el paciente y es importante por otro lado centrar bien el electrodo en lo que es el cordón posterior ¿por qué? porque el paciente puede tener sensaciones muy desagradables si estimulamos sobre la raíz por ejemplo o sea en este lado o en este lado una vez implantados los pacientes se demostró que en el spinal cord stimulation cuando se le aplicaba alta frecuencia había un cierto grado de paciente que no respondían a la estimulación es decir que no encontraba ningún tipo de mejoría entonces de esos pacientes no respondedores con alta frecuencia lo que se hizo es programarlo de otra manera por ejemplo con verse por ejemplo en salva está por ejemplo en tónica y casi el 70% de esos pacientes que no respondieron a la primera estimulación tuvieron una buena respuesta y solamente el 30% no respondió al cambio de estimulación ahora hablando específicamente del síndrome de espalda fallida que es una digamos una de las mejores indicaciones que tiene la neuromodulación eléctrica quería decirle que bueno que se trata de un dolor de espalda y piernas persistente o recurrente después de una cirugía de columna lumbar técnicamente adecuada donde no hay indicios que demuestren una patología macroscópica que justifique la reintervención es decir esto es una patología muy vista por por los traumatólogos o por neurocirujanos en el cual el paciente continúa con dolor y no significa que el síndrome de espalda fallida digamos esté relacionado con una mala cirugía del paciente no para nada es decir el paciente está muy bien operado no presenta patología en niveles adyacentes ni tampoco con presiones pero continúa con el dolor entonces como decíamos dentro de las principales indicaciones para la estimulación para la espalda para el spinal cord stimulation está el síndrome poslaminectomía la evidencia de neuromodulación eléctrica en este síndrome la verdad que es buena tiene una mejor respuesta cuando el dolor cuando el dolor es más radicular y una respuesta moderada cuando tiene el paciente un dolor axial el uso de la estimulación tónica también está muy extendido pero se demostró que la estimulación en salvas y la estimulación en frecuencia quizás tendrían un mejor resultado que la estimulación tónica sin embargo es importante aclarar aquí que cada paciente digamos esa parte y que deberemos adaptar el tratamiento como si fuese un traje a medida ¿no? hay pacientes que van a responder muy bien a la estimulación tónica otros pacientes que van a responder muy bien a la estimulación en salva y por último otros pacientes que van a responder a la estimulación en alta frecuencia y por otro lado los artículos nos muestran que en el síndrome por la aminectomía la indicación de spinal cord stimulation es mejor que una resirugía estos son los tipos de electrodos con los que contamos es decir para ponerlo en forma percutánea o a través de una pequeña la aminectomía esto va a estar de acuerdo va a estar relacionado de acuerdo a la experiencia del cirujano ya a modo de ir concluyendo hay muchísimos estudios que demuestran que el síndrome por la aminectomía puede beneficiarse con la estimulación del cordón posterior lo demostró en cuanto al costo efectividad versus una resirugía otro estudio dieron acabadas muestras de respaldo en cuanto a la mejoría del dolor a la mejoría global de la calidad de vida mejoría en las actividades diarias de los pacientes menor uso de medicamentos en los pacientes implantados y menor costo del tratamiento ahora a manera de ir ya terminando les quería dejar otras indicaciones de spinal cord stimulation estas que están en verde son las que tendrían según la bibliografía y según los análisis sistémicos una mejor respuesta en el caso como habíamos visto del síndrome de cirugía de espalda fallida también en la cirugía vascular periférica en el síndrome de dolor complejo regional y en la angina refractaria ya aquellos que tienen una respuesta moderada con la estimulación del cordón posterior sería el dolor visceral abdominal por otro lado el dolor perineal y la que ya tendrían menos digamos evidencia de la bibliografía es en el uso de la estimulación del cordón posterior en las neuralgias posherpética en la neuropatía diabética lesiones del plexo brachial en lesiones medulares y en dolores pos ACV muchas gracias bien creo que quedó bastante claro las indicaciones de la neuroestimulación eléctrica como alternativa de tratamiento en estos pacientes creo que es un capítulo muy interesante que hay que tenerlo en cuenta por lo menos aunque uno no ejerza o no practique la neuroestimulación debe ser una herramienta a tener en cuenta para derivarlo aquellos que nos dedicamos a hacer estimulación eléctrica para que el paciente mejore su calidad de vida porque realmente son pacientes que la pasan muy mal y tienen 4, 5, 6 años de mucho sufrimiento y muy mala calidad de vida te agradezco Martín vamos a ir a un break de 5 minutos voy a darle lugar a Carlos Fernández para que continúa con la charla de bombas implantables para que haya continuidad con esta charla que dio Martín después del break quiero agradecer la participación masiva que tenemos de participantes hoy en la mañana en estas jornadas y también quiero agradecer a Metronik que nos ha apoyado en el auspicio de esta jornada que siempre nos ha acompañado desde hace muchos años en todo esto que tiene que ver con la difusión de nuevas alternativas de tratamiento en patologías que son muy difíciles para cualquier especialista damos 5 minutos de break y le doy entrada a Carlos para que sigamos con la jornada perfecto Miguel gracias 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 bueno vamos a reiniciar las charlas de la jornada me parece que para que haya cierta continuidad terapéutica está bueno que Carlos siga con su charla de bombas implantables en esta patología para darle un poco de sentido a la charla de Martín anterior Carlos para aquellos que no lo conocen es jefe del servicio de neurocirugía de la clínica Sucre de Córdoba y es su jefe del servicio de neurocirugía del hospital nacional de clínicas de Córdoba te agradezco mucho tu colaboración con la ED y te dejo para que puedas contarnos tu experiencia con bombas implantables en esta patología bueno muchas gracias Miguel a ver a ver ¿qué va a ser hoy? no, no hay uno el de uno el de uno el de tres hay uno el de tres a ver alguien se metió ahí ahí está le están boicoteando Carlito bueno acá arrancamos bueno ahí se ve bien la idea es hablar sobre neuromodulación química con bombas implantables en esta patología que nos que nos convoca hoy que es el síndrome de poluna fallida un poquito de lo que hemos venido hablando desde el principio de mañana definir que el síndrome de cirugía fallida de espalda es un síndrome de dolor crónico que ocurre cuando un procedimiento quirúrgico que incluye la columna lumbosacra culmina con dolor persistente o recurrente y esto es importante porque la palabra culmina la interpretamos como que no hay posibilidades de ningún tipo de tratamiento quirúrgico posterior con el objetivo de resolverle el dolor al paciente ese es un detalle que está bueno entenderlo y saberlo para entender el concepto de lo que es el síndrome de cirugía fallida de espalda ¿Cómo se establece su diagnóstico? Bueno, puntualmente intentando hacer una evaluación lógica y cronológica del dolor del paciente entendiendo que el paciente refiere que persiste su dolor muchas veces el mismo dolor que se presentó antes de plantear una cirugía y muchas veces dolores que se han ido exacerbando o aumentando secundarios a trastornos funcionales de la marcha a trastornos del movimiento y a falta de actividad física Es importante también para establecer su diagnóstico la valoración de los estudios por supuesto sea resonancia magnética de columna tomografía las radiografías funcionales juegan también un rol importante en el entendimiento de la patología de la columna y por supuesto también algunos otros estudios que nos valoramos como ser de citometría ósea y centelograma para descartar otra serie de patologías Es importante entender que muchos de estos pacientes con dolor crónico como lo hemos venido diciendo también a lo largo de la mañana mis anteriores colegas es descartar procesos anímicos subyacentes que en muchos de estos pacientes están presentes y nos van a jugar un rol a veces en contra de obtener un beneficio favorable en la mejoría del dolor del paciente y otra cosa que también se nombró y me parece tremendamente importante es no perder el tiempo es decir teniendo en cuenta y sabiendo que el paso del tiempo en estos pacientes los deteriora tanto física como emocionalmente creo que es tremendamente importante agotar las instancias primero descartar otras patologías segundo agotar las instancias de tratamiento médico medicamentoso y llegar a la conclusión de que son pacientes candidatos para neuromodulación estos pacientes con síndrome de cirugía fallida en un periodo de tiempo más corto nosotros vemos que hay muchos pacientes que nos llegan con 10 años de dolor con múltiples cirugías de columna como vamos es un paciente que llega desanimado es un paciente que llega con trastornos motores por falta de movimiento con trastornos motores secundarios a falta de uso de articulaciones y a la falta de actividad física entonces el tiempo para el diagnóstico del síndrome de cirugía fallida de espalda me parece que hay que tratar de acortarlo y darle al paciente la posibilidad y el beneficio de acceder a este tipo de técnicas es mucho más rápido hay muchas causas que están implicadas como también lo nombraron mis antecesores criterios inapropiados en la selección del paciente para cirugía de columna lumbosacra es decir algunos criterios que a veces difieren entre los distintos cirujanos de columna y también algunos criterios que son importantes tener en cuenta como un paciente no preparado es decir un paciente con con un sobrepeso importante juega un rol importantísimo el peso en el desarrollo de un buen resultado de una cirugía de columna lumbosacra entonces el paciente que va a ser sometido a una cirugía con una lumbosacra tiene que tener una preparación previa creo que esto es fundamental es importantísimo para tener un buen resultado y muchas veces de esos pequeños detalles depende del resultado posterior deficiencia también en las habilidades diagnósticas como también los vimos más temprano muchas veces se hace un diagnóstico un corto diagnóstico o muchas veces se hacen cirugías exageradas para determinadas patologías y eso también involucra un resultado posterior no favorable por supuesto que las habilidades del cirujano juegan también un rol importantísimo en situaciones que ocurren dentro del quirófano como sitios erróneos descompresiones poco efectivas o muy pequeñas fusiones que han terminado siendo incompletas que tienen que ver con lo que hablábamos antes de estos criterios quirúrgicos que indudablemente repercuten y tienen un marcado una marcada importancia en el desarrollo posterior de estos síndromes de cirugía fallida bueno vamos a ver un caso como para graficar un poco más un caso de un síndrome de cirugía fallida una paciente femenina de 56 años como antecedentes hipertensas penicectomía colicectomía otitis con múltiples otitis a repetición con complicaciones neurológicas que le desencadenaron incluso hasta convulsiones al paciente presenta antecedentes de 5 cirugías de columna una cirugía por una arnia discal simple que tuvo una infección por lo cual fue sometida a una segunda cirugía de toalette una tercera cirugía porque no se había obtenido el resultado esperado en cuanto a la mejoría de su dolor en donde se le colocó una prótesis una artrodesis de columna como seguía con dolor se le decidió hacer una extensión de la prótesis con el concepto de un síndrome de segmento adyacente tuvo una infección posterior y se le realizó un nuevo toalete la paciente presentaba un dolor lumbosiatálgico bilateral con franco predominio del dolor neuropático mayormente del lado izquierdo con claudicación importante de la marcha y con un eva de 9 puntos esto es lo que solemos ver de forma cotidiana un dolor lumbar con irradiación a miembros inferiores siendo el predominio generalmente el dolor neuropático en miembros inferiores bueno se realizaron tratamientos previos con analgésicos antiinflamatorios miembros relajantes antineuríticos fisioterapia bien esta es las dos imágenes de no puedo usar el cursor pero bueno las dos imágenes de la izquierda son posteriores a la primera instrumentación y la imagen de la derecha que es la que tengo disponible es la secundaria a la segunda a la segunda instrumentación donde se supuso que había una enfermedad del segmento adyacente y se extendió la prótesis una tomografía en donde vemos una correcta colocación de los tornillos no había tornillos que involucraran el canal no había tornillos fuera de su pedículo se observa una correcta colocación de sustituto óseo y hueso periprótesis y con un canal que en líneas generales se ve amplio una resonancia magnética en donde vemos también un canal lumbosacro a nivel l4 l5 l5 s1 amplio si bien el efecto ferromagnético de los tornillos no nos deja ver del todo y correctamente los forámenes pero en líneas generales no se ve ninguna compresión importante en los distintos espacios e incluso en el segmento más superior también un poco de hipertrofia de las carillas con líquido interauricular pero nada significativo para pensar que es el causante del dolor del continuo dolor del paciente teniendo en cuenta esta serie de estudios y el tipo de dolor del paciente nosotros tratamos siempre de estos pacientes valorarlos desde el punto de vista interdisciplinario contamos con una unidad de columna en donde lo valoramos al paciente desde el punto de vista psicológico desde el punto de vista del reumatólogo nutrición traumatología y neurocirugía que trabajamos gracias a Dios en conjunto y eso suma muchísima experiencia entre los dos servicios kinesiología y por supuesto nuestro especialista del dolor que le hace el manejo medicamentoso de su dolor considerando el número de cirugía del paciente infecciones a repetición que había tenido la ausencia mejoría siempre en su dolor y el desánimo la verdad que este es un factor a tener en cuenta generalmente y muy importante que es el desánimo del paciente para enfrentar un nuevo tratamiento quirúrgico teniendo en cuenta estas situaciones se llegó a la conclusión de que el paciente no tenía indicación quirúrgica franca se agotó la instancia de tratamiento médico y por ende se le indicó la neuromodulación con diagnóstico de síndrome de espalda fallida este paciente es un paciente que terminó en una neuroestimulación medular pero puntualmente era para ver un caso bien típico del síndrome de cirugía fallida de espalda lo que nos convoca hoy que es la neuromodulación química con bombas implantables hay un par de claves y puntos importantes que me parece muy interesante tener en cuenta que es considerar que la terapia intratical debe considerarse puntualmente ante la falla de las conductas más conservadoras claramente o ante la presencia de efectos indeseados significativos con analgésicos sistémicos es decir paciente que tenía buenos resultados con analgésicos sistémicos pero no no se logró no se logró continuar con tratamiento debido a a falta de a perdón a efectos indeseados es importantísimo también lo vimos anteriormente establecer expectativas claras tanto sea con el paciente y también con su familia de que va a ser una respuesta analgésica no es una curación no son terapias que se impliquen curación sino por supuesto implican tratamiento del dolor e implican una mejoría en su calidad de vida que muchas veces se obtiene un gran porcentaje y otras veces se obtiene un porcentaje moderado pero que implica una mejoría en la calidad de vida esto es tremendamente importante aclarárselo a los pacientes aclarárselo a la familia porque cuando llegan a estas instancias la verdad que el paciente viene como a buscar la verdad una situación mágica y bueno por supuesto que no va a encontrar eso siempre otro punto importante como lo vamos a ver es iniciar la terapia con la menor dosis posible efectiva y por supuesto dentro de la terapia asegurar la integridad y la función de los sistemas de administración las conexiones la colocación del punto del catéter de la punta del catéter etcétera dentro de los medicamentos que vamos a tener como para usar por supuesto está la morfina que es lo que hoy ha probado y con el cual contamos otras medicaciones que se pueden usar de forma intratecal en el baclofeno y como antagonista de los canales de calcio la psiconotida que si bien está probada no contamos hoy en el país con esta medicación distintas receptores para distintos estos medicamentos y de esa forma pueden actuar de diversas formas en distintos tipos de dolor fíjense en un detalle importante que la psiconotida actuando sobre los antagonistas de los canales del calcio podemos tener un efecto más directo sobre el dolor neuropático y sobre el dolor no cisceptivo otro punto también importante que me parece tener en cuenta es que la monoterapia con opioides para el dolor no maligno como en este caso conlleva escalar dosis y tolerancias y de esa forma aumentar la posibilidad de efecto secundario esto es interesante entenderlo porque muchos de estos pacientes como habíamos dicho anteriormente presentan dolor lumbar y también el dolor neuropático por lo cual muchas de estas terapias no tienen un efecto muy bueno sobre el dolor neuropático y va a requerir y necesitar la administración de un medicamento adyuvante que a veces se utiliza de forma intratecal y otras veces se utiliza por otra vía y acá se incorpora el concepto de la polianalgesia que produce una analgesia por interacción en distintos puntos en las vías de administración del dolor en estados de dolor crónico combinados tanto nociceptivos como neuropáticos que están presentes justamente en muchos de estos pacientes con diagnóstico de síndrome de espalda fallida y no olvidar por supuesto que los adyuvantes enterales pueden continuar en ocasiones como parte de un régimen de tratamiento como decíamos antes polianalgesico multimodal vamos a ver un caso más este caso es una paciente femenina de 77 años con una osteoporosis importante hipertensia diabética medía 1.67 y pesaba 92 kilos presenta también el antecedente de 4 cirugías de columna primera cirugía por hermia discal la segunda cirugía una implementación posterior la tercera cirugía para extracción de prótesis con el concepto de que la prótesis era la que le causaba su dolor lumbar persistente y posteriormente a causa de una fractura vertebral secundaria de la osteoporosis vertebroplastitis la paciente presenta un dolor dorso lumbar con esporádicos dolores imprecisos en miembros inferiores una mancha antiálgica y la claudicación que solemos ver en estos pacientes con un EVA según la paciente se intentó también diversas terapias analgésicas antiinflamatorias antineuríticos fisioterapia tratar de que el paciente bajara de peso bloqueos terapéuticos diversos tratando de mejorar parte de ese dolor impreciso en miembros inferiores analgésicas peridurales que mejoraban parcialmente y escasamente su dolor corset de diversos tipos y bueno y no se obtuvo mejoría franca en el resultado acá tenemos una espinografía acá el doctor Sima seguramente se va a agarrar la cabeza y me va a decir por qué no lo por qué no lo operaste pero bueno la verdad que diversas cosas como vamos a ver posteriores hacían que la paciente no fuera una candidata francamente quirúrgica lo vemos en un desbalance muy importante en esta espinografía con cierta fractura por debajo de la vertebroplastía realizada una leve escoliosis bueno una serie de patologías degenerativas de la columna que hacen que ese paciente por supuesto no va a mejorar su dolor y probablemente siga empeorando tanto sea su dolor como su postura también ahí lo vemos un poquito más en detalle teniendo en cuenta todo esto como hemos dicho anteriormente también con esta valoración interdisciplinaria y también haciendo mucho caso a la parte anímica y emotiva del paciente en cuanto a que no quería resolverlo desde ningún punto de vista con una nueva cirugía con una nueva colocación de prótesis y viendo la falta de mejorías que también se considera a esta paciente como una paciente con un síndrome de espalda fallida y se le indica la neuromodulación se optó por la neuromodulación con bomba de infusión de medicación debido a la falta al dolor predominante dosolumbar y si bien hoy contamos con la neuromodulación eléctrica y con algunos programas como el DTM que creo que vamos a hablar un poquito más adelante que nos dan bastante beneficio también en el dolor lumbar y en el dolor lumbar bajo pero bueno en este caso hace un tiempo ya se decidió por la neuromodulación con bomba de infusión de medicación se le realizó el test de morfina esto para nosotros nuestro servicio es tremendamente importante el test de morfina es absolutamente necesario por lo menos es el concepto que nosotros manejamos y el test de morfina se realiza en pacientes que han estado o no en contacto con opiáceos previamente en tratamiento con opiáceos sistémicos previamente se utilizan habitualmente tres pruebas generalmente en la experiencia personal mía en la primer prueba ya hay una mejoría sobre todo cuando el paciente ha estado con beneficios en la administración de los opiáceos sistémicos es decir cuando ha mejorado con la administración de los opiáceos sistémicos en la primer prueba que se hace con 0,6 habitualmente ya hay una franca mejoría del dolor se dice que y está estipulado que la mejoría del dolor debe ser en un 50 o un 75% para considerar esta prueba positiva y de esa forma acceder a la colocación de la bomba de infusión de medicación tener en cuenta los efectos adversos de la tanto sea del test de morfina como de la colocación de la bomba de infusión de medicación recordarlo siempre como la constipación que es lo más habitual la sudoración náuseas vómitos retención urinaria insomnio impotencia trastorno de alivio prurito y edema que parecen muchas veces efectos poco poco diagnosticados pero que pueden ser los predecesores de un efecto adverso mucho mayor el granuloma de la punta del catéter ya cuando nosotros hemos instalado la bomba de infusión de medicación generalmente se da con dosis altas con dosis superiores a 10 miligramos por día que generalmente se dan en pacientes con dolor maligno bueno ahí abajo no tengo el cursor como les decía bueno se ve la bomba colocada las bombas habitualmente son bombas que tienen un tamaño un poco más considerable que los estimuladores por eso hay que tener en cuenta siempre la contextura física del paciente para no tener complicaciones como lo vamos a ver un poquito más adelante se comenzó como decíamos al principio con una dosis de 0,5 miligramos por día y en dos años y medio hemos llegado a 3,59 miligramos por día en este paciente se usó solamente morfina y aparentemente hace unos meses empezó con cierta patología renal no sabemos su relación directa con la administración de la medicación pero estamos en un estudio por lo cual se decidió bajar a 50% de la dosis es decir a 1,8 miligramos por día esto hace aproximadamente unos 2 o 3 meses y para nuestra sorpresa esperando que la paciente comenzara de vuelta con dolor la paciente persiste con la mejoría en su calidad de vida con un EVA según ella de 4 puntos y creo que tiene mucho que ver que la paciente mejoró su dolor y continuó con seguimiento en nuestro servicio con reumatología con nutrición con fisioterapia creo que mejorar el peso mejorar su actividad física mejorar quizás su calidad ósea van de la mano de esta reducción que quizás no lo hubiésemos pensado nunca de dosis diaria y de mantener la mejoría en la calidad de vida del paciente entonces creo que es algo llamativo y a tener en cuenta dos cosas primero y principal que no termina el tratamiento del paciente con la colocación de la bomba sino que hay que seguirle insistiendo para tratar de que no empeore su patología y por supuesto y teniendo en cuenta la charla que dio el doctor Sima hay que también pensar en que ese paciente puede ser candidato a hacer una cirugía posterior con el objetivo quizás ya no tanto de mejorar su dolor si se obtuvo ese beneficio con la colocación de la bomba sino con el objetivo de que esa columna no se siga deteriorando desde el punto de vista estructural creo que hoy por hoy no invalida una cosa a la otra un último caso como para terminar es una paciente femenina de 71 años con osteoporosis severa también hipertensa unos 65 de altura y 72 kilogramos también con antecedente de tres cirugías de columna una primer cirugía de una hernia discal simple una disectomía simple a los 20 años una cirugía de artroésis posterior de dos niveles y posteriormente también se le sacó la prótesis con este concepto no compartido de que la prótesis produce cierto grado de dolor la paciente presenta un dolor dorso-lumbar severo invalidante de aproximadamente un año y medio de evolución con un EVA que ella le refería en 9 o 10 puntos se realizó también todos los tipos de tratamiento médico medicamentoso tratar de que la paciente acomodara un peso acorde a su estatura fisioterapia bloqueo analgesia corset y desde hace un tiempo desde hace aproximadamente unos 6 meses la paciente había empezado con con una depresión bastante importante que no no lo había manifestado antes y empezó con medicación psiquiátrica lo cual le generaba según los familiares a partir del punto de tomar la medicación bastante trastornos en el movimiento bastante trastornos cognitivos no la dejaba participar en reuniones en almuerzos familiares ella no participaba todo a punto de partida de la medicación también una espinografía en donde el doctor se puede hacer un festín pero vemos una escoliosis leve en el plano de frente y un flashback una espalda recta en el plano de perfil con múltiples signos de fracturas vertebrales esta espinografía fue hecha el 8 del 5 del 2018 y esta resonancia el 14 de diciembre del 2018 vemos acá es donde estaba operada logramos ver la colocación de los tornillos la resonancia del lado derecho y vemos que tiene múltiples fracturas vertebrales contando a grandes rasgos vemos 1, 2, 3, 4, 5 vértebras fracturadas 6 vértebras fracturadas lo cual la verdad que implica desde el punto de vista quirúrgico una resolución prácticamente imposible en su columna y con el objetivo de mejorar su calidad de vida nuevamente insisto con esto la valoración interdisciplinaria y teniendo en cuenta el número de cirugías la ausencia de mejoría el progreso de la patología de su columna y el desánimo también del paciente para enfrentar un nuevo tratamiento se le indicó la colocación de una bomba de infusión de medicación con el diagnóstico de síndrome de espalda se le colocó la medicación se le hizo el test de morfina que fue positivo la paciente mejoró una franca mejoría en su calidad de vida hoy llevamos dos años del implante está actualmente con una dosis de 3.16 miligramos por día una concentración de 10 miligramos y increíblemente la paciente dejó la medicación psiquiátrica es una sorpresa muy favorable y muy grata para nosotros cuando vemos que ingresa el paciente al consultorio que viene maquillado que viene vestido mucho mejor producido y que viene solo al consultorio eso nos da una satisfacción muy grande y es el mejor resultado que podemos tener la verdad que esta es una de las pacientes que mejor ha funcionado con la bomba de infusión de medicación y darle ese beneficio al paciente la verdad que me orgullece muchísimo un detalle importante que también lo nombraron mis predecesores pero es que estos pacientes deben correr por una selección muy exhaustiva creo que es el factor la selección del paciente es el factor más importante para que sea una terapia exitosa posterior tanto la colocación de la bomba de infusión como la colocación de un neuroestimulador medular y esto se basa en entrevistas repetidas con el paciente y familiares calmar las expectativas que el paciente trae al consultorio llevarlas a la realidad la evaluación psicológica como lo dije también anteriormente tanto sea para tratar comorbilidades que pueden hacer que el resultado no sea el esperado como para tratar también de calmar y de mejorar las expectativas con este tipo de tratamiento me parece que es fundamental y tener en cuenta que la respuesta a opioides sistémicos previamente proporciona una evidencia de que la terapia intratecal realmente va a ser favorable el paciente que no respondió a la terapia sistémica previamente es un paciente que dudosamente va a responder francamente a la terapia intratecal con opioides los criterios de inclusión en líneas generales podemos nombrarlos como paciente que tiene una patología identificable que es la generadora del dolor crónico esto es para la terapia intratecal en líneas generales no tanto para el síndrome de cirugía fallida pacientes que tuvieron como decíamos anteriormente una respuesta medible a opioides pacientes que han fracasado con opioides sistémicos justamente por altas dosis o por intolerancias a las altas dosis por efectos secundarios un dolor refractario a tratamientos menos invasivos por supuesto como hemos dicho anteriormente y una terapia quirúrgica que no se pueda hacer o que no esté indicada aunque sea por lo menos por el momento hay algunas contraindicaciones que pueden ser absolutas y algunas relativas pacientes que están cursando infecciones pacientes con signos o diagnósticos de anemia aplástica historias de mal cumplimiento estos pacientes va a ser difícil que tengan una respuesta favorable a la terapia intratecal antecedentes de coagulopatías como decíamos antes también la psicopatología mayor o las patologías psiquiátricas mayores pueden ser un factor de contraindicación absoluta una esperanza de vida menor a 3 meses y el uso continuo de fármacos intravenosos dentro de las relativas podemos hablar de las malas cicatrizaciones en las cirugías previas que el paciente haya tenido una masa corporal insuficiente para lograr albergar el dispositivo esto puede ocasionar graves complicaciones e incluso puede ser considerada una contraindicación relativa pobre apoyo familiar o social el paciente que no tiene familia que no tiene un apoyo o un entorno social que lo ayude y lo apoye en esto es un mal candidato para obtener un beneficio favorable escaso acceso a atención sanitaria que eso es bastante relativo y la recuperación del abuso de los fármacos intravenosos también puede ser considerada una contraindicación relativa ¿cuáles son las complicaciones? bueno dentro de la cirugía lo sangrado las lesiones neurológicas las infecciones las fístulas del líquido cefalorraquidio y las deicencias de las heridas tanto sea en el lugar de colocación del catéter como en el lugar del implante de la bomba las lesiones neurológicas son bastante poco frecuentes y poco vistas la verdad por supuesto que hay que considerar las infecciones como una complicación muy severa y cuando notamos algún signo de infección en la herida hay que atacarlo con todo lo más que se pueda para evitar que esto progrese y dentro de las complicaciones propias del dispositivo podemos hablar de complicaciones del catéter y de la bomba los catéteres pueden sufrir torceduras fracturas migraciones oclusiones o desplazamientos del catéter que pueden traernos complicaciones en el resultado de la mejoría del dolor del paciente y la descripción del granuloma de la punta del catéter que no es para nada frecuente y que como les había dicho antes está relacionado a dosis superiores a los 10 miligranos por día dentro de las complicaciones que están relacionadas netamente a la bomba en sí el fallo de la bomba o fallo de la batería están descriptos también no son frecuentes para nada pero pueden estar descriptos el llenado excesivo o la torsión y rotación de la bomba dentro del bolsillo esto es una complicación que se soluciona simplemente con dar un par de puntos a la bomba que trae unas orejitas para hacer estos puntos y que si nos olvidamos de esos puntos la torsión o la rotación de la bomba puede ser un problema muy severo e incluso de tener que hacer una reintervención para dar vuelta a la bomba y colocar para poder colocar de esa forma la medicación y el relleno de la bomba bueno esto es todo muchas gracias por vuestra atención bueno gracias Carlos me parece muy interesante que hayas traído casos concretos porque de eso se trata de ver cómo se solucionan estos estos temas que son más que complicados de resolver y que es muy importante el criterio de inclusión y elegir bien el paciente porque si no todo es un gran fracaso sin ninguna duda si no hay un familiar familiares que lo apoyen y pacientes que estén convencidos todo es mucho más difícil sin ninguna duda bueno este después vamos a a las preguntas para cada uno así al final podemos contestarle todas las inquietudes a los participantes yo voy a darles este mi charla ahora que la voy a poner en pantalla bueno algunos ya me han escuchado en varias charlas de este tipo yo soy urologo tengo 43 años de profesión desde 1996 me he dedicado a la neurourología que es la urología digamos volcada a la solución o a la mejoría de disinergias físico-finterianas de causas neurogénicas centrales o periféricas y hace ya más de 12 años que me dedico al dolor crónico pélvico-perineal por lo cual bueno tengo mucha derivación de gente de traumatología de neurología de neurocirugía que me mandan estos pacientes a ver qué podemos hacer por ellos y muchas veces me llaman después de la cirugía los neurocirujanos a ver qué hacer con las disinergias físico-finterianas por eso es que hoy les traje algo que veo muy seguido que es el dolor de miembros inferiores crónicos con síndromes disautonómicos de órganos pélvicos o sea con un síndrome de de vejía disinérgica en pacientes que han sido intervenidos reintervenidos removilizadas su su prótesis y que quedan con patología vesical funcional y dolor de miembros inferiores así que bueno en principio la idea es decirles que los dos componentes que uno ve en estos cuadros son el dolor crónico-neuropático-radicular asociado a la disinergia por eso se habla de un dolor por afectación de raíces plexuales tanto de la pelvis superior como de la inferior con lesiones directamente de estructuras nerviosas y con compromisos de órganos pélvicos de características autonómicas y neuropáticos de más de seis meses de duración la sintomatología de la consulta habitualmente es un dolor en rombo perineal genito anal ya voy a volver sobre esto dolor testicular unio bilateral punto gatillos en áreas glúteas muchos casos vejiga disestésica tónica sensitiva es decir son pacientes que no tienen deseo millanal y hacen un globo y no sienten la vejiga absolutamente para nada y obviamente después terminan con incontinencia orina por rebosamiento porque llega un momento que la presión hidrostática del líquido de la orina dentro de la vejiga vence la resistencia que le ofrece el efílter de esternostiado uretral también hay uretrodinias con un síndrome de urgencia frecuencia también aparecen síndromes vesicales dolorosos y a esto se le suman dolores neuropáticos de miembros inferiores parestesias disestesias de distribución radicular y hiperalgesia glútea que alguien comentó allí creo que fue Romina que hay pacientes que no pueden sentarse o en el sistema pacientes que tengo la consulta de pie porque no se pueden sentar en la silla del consultorio o vienen con varios anillos porque viajaron del interior y utilizan varios anillos para poder se sentar el compromiso de tanto tora columbar con el plexico gástrico simpático como nervio pélvico sacral que es parasimpático y el nervio pudendo sacral que es somático voluntario entonces la vejiga recibe influencias simpáticas parasimpáticas y somáticas voluntarias a nivel efinteriano que hacen que sea realmente complejo y que todos se centralizan en el cono a nivel de sacro 2 sacro 3 entonces la región donde aparece en más patología dolorosa es esta en la zona perianal en el rafiano vulvar en la zona glútea sacro 1 en la zona púbica a veces supra púbica y tenemos también irradiaciones de génito crural ilio inguinal hacia el escroto a veces hacia la vulva lumbos y atalgia hacia menos inferiores que hacen un cuadro bastante complejo que bueno se agotaron muchas instancias y no se sabe cómo seguir ¿con qué nos enfrentamos? nos enfrentamos un dolor crónico perioperineal que puede ser un ocisectivo neuropático más la disinergia a veces pinteriana con alteraciones del deseo muchos ausentes de ese deseo en algunos casos hiperreflexia pero son las menores cambios de contract en el detrusor en general son hiporreflexicas y en la unidad vesico vesico-finteriana es una unidad en general disinérgica o sea el mecanismo normal es sinérgico el mecanismo anormal es el disinérgico entonces vamos a tener una vejiga hipostésica que acumula volumen con un efínter contracturado o una vejiga disestésica con un efínter descontracturado en estos casos la incontinencia es por rebosamiento el paciente no tiene deseo miccional y tiene globo vesical y en estos casos tiene mucha incontinencia tiene incontinencia total porque no hay ninguna resistencia uretral que lo lo evite y tiene hipostésica hipostésica vesical es raro que tengamos este tipo de cuadros de hiperreflexia con efínter hipertónico o con efínter hipotónico porque en realidad estos son patologías muy supraconales tiene que ser alguna instrumentación dorsal alta para que nos pase esto pero en las lumbosacras en general vamos a este tipo de vejiga muchos de estos pacientes vienen por dolor crónico sacro a partir de una sacralización L5 espondilolistesis inestabilidad de glumosacro osteoporosis sacroelitis discopatía saracnoiditis o patologías comprensivas de cumules veninos no obtener venidos quirúrgicamente estos pacientes no están abordados quirúrgicamente y pueden tener patología de estas características y si uno revisa la historia clínica en mi consultorio uno encuentra que muchos de los que están abordados quirúrgicamente aún removido después la prótesis han tenido instrumentación por escoliosis dorsal lumbocongénita exploración de tumores de cono epicono la minectomía descomprensiva es instrumentación de lordosis lumbosacra patológica discolisis de disco disectomía estabilización de cuerpos vertebrales radiofrecuencias facetarias sartrodesis l3 l4 l5 quiropraxias un caso tremendo de quiropraxia en el hospital que tuvo ser instrumentadas en el posadas bloqueo farmacológico facetario y muchas veces me caen pacientes que han sido sometidos a neurolisis sacra por presuntas adherencias entonces estos son los antecedentes con que viene el paciente y con estos tipos de placas que ya han mostrado hemos mostrado toda la mañana en cuanto a instrumentación doctor Cirna y demás y entonces ¿qué pasó? y bueno pasó que la exposición de las raíces lumbosacras pudieron ser sometidas a compresión a irritación a degeneración adherencias a estrechez de desfiladeros osteomusculares a fascias poco flexibles agresiones térmicas o químicas y que además en muchos de estos pacientes hay comorbilidades como síndromes de sensibilidad central con irritable ansiedad y depresión body massing de más de 35 kilos por metro cuadrado o distonías musculares que agravan toda esta historia de raíces con los que el paciente viene a la consulta y que trae toda la sintomatología que antes les conté obviamente todos estos pacientes han sido sometidos a todas estas terapias convencionales desde analgésicos orales corticoides anticonmulsivantes antidepresivos opioides orales transdérmicos transrectales parasimpáticos líticos beta-anérgicos acoloquiantes bueno bloqueos todo lo que se les pueda imaginar y vienen a buscar una alternativa distinta en general lo que uno puede ofrecerles como alternativa diferente son diferentes grados de estimulación o diferentes abordajes de estimulación o trasvaginales o trasrectales o contents o a través de neuroestimulación con aguja de tibial o neuroestimulación pudenda por la paroscopía yo me voy a centrar hoy en esto en neuromodulación espinal sacra simple o combinada con estimulación dorsal para que vean alguna experiencia que hemos tenido en estos casos si uno hace una neuromodulación sacra lo que hace es colocar un electrodo sacral a nivel sacro 3 o sacro 2 con un generador de pulso conectado la neuromodulación permanente sacra incorpora el generador en un bolsillo subcutáneo con un electrodo cuatipolar epidural en general es bilateral le da absoluta reversibilidad porque esto puede ser reversible en todo su procedimiento o sea se puede sacar el generador o se puede retirar los electrodos permite modular parámetros como amplitud polaridad frecuencia anchura de pulso lo que da absoluta ajustabilidad con el tiempo es una estimulación permanente que solamente se discontinúa cuando el paciente va a llenar o defecar posee baterías recambiables o recargables lo que le da una permanencia al tratamiento y es un abordaje transforaminal por lo cual es mínimamente invasivo y realmente bastante sencillo de implementar nosotros siempre vamos a una neuroestimulación transitaria colocando un electro cuatripolar a nivel sacral y lo conectamos a un generador de pulso externo le damos el alto durante 21 días le hacemos hacer un diario de eventos y con ese diario de eventos decidimos la neuromunación definitiva con el electro cuatripolar colocado en el plexo y con un generador de pulso que está conectado a dos electrodos cuatripolares a nivel foraminal en pacientes que ya están instrumentados previamente pero también nos puede pasar que encontremos eso sería la estimulación sacral simple digamos la que hacemos desde 1996 en todas las disinergias y en los dolores pélvicos crónicos pero también cuando se nos asocia a este síndrome doloroso radicular de milones inferiores tenemos que buscar alguna otra alternativa para también tratar esta etapa de la enfermedad o esta parte de la enfermedad y no solamente quedarnos con la disinergia vesical son pacientes que vienen con lumbos tal que aún o bilateral dolor perineal en silla montar síndrome de dolor soprafúico dolor anorrectal síndrome de urgencia frecuencia en algunos casos en general vejía de retención esa tónica sensitiva en retención incontinencia de orina de rebosamiento entonces le colocamos un electrodo sacral pero a esto le agregamos la colocación de un electrodo a nivel espiral a nivel dorsal para dar por la aminostomía para darnos una combinación con este tipo de electrodo en paleta y entonces tenemos una combinación de un genero de pulso bicameral que va a tener acciones sobre las raíces dorsales bajas y sobre las raíces sacras de tal forma que vamos a tener acá el electrodo implantado a nivel dorsal y el electrodo colocado a nivel sacral con un genero de pulso bicameral que nos va a permitir trabajar con parámetros para el sacro y parámetros para el área dorsal en cuanto a frecuencia polaridad anchura de pulso y amplitud ¿qué objetivos tiene la neuromodulación dorso-sacra? bueno disminuir la percepción del dolor crónico pélvico-perineal revertir la falla de división central cortical modular el diafragma muscular perineal mejorar el mecanismo no susceptivo pélvico restablecer el sinergismo vesico-anofinteriano y revertir el dolor neuropático en miembros inferiores que en realidad es uno de los elementos que se resuelve mejor en este tipo de pacientes ¿cómo seguimos estos pacientes? con un diario de evento diario de evento donde hay número de episodios parapsísticos tiempo de duración de los episodios la magnitud de la crisis embaramiento de los miembros inferiores por dolor la cantidad de medicación requerida la necesidad de rotación farmacológica la necesidad de recurrir a analgésicos intramusculares o endovenosos episodios de incontinencia test de paños test de paños espesar el paño seco espesar los paños mojados durante 24 horas volumen de autocanteterismo son pacientes que se autocanteterizan y van anotando el volumen que van sacando fuera de las misiones espontáneas que pueden ir logrando y número de posiciones semanales porque son pacientes que en general tienen vejiga de retención y constipación evidentemente hay muchos aportes que la industria nos ha brindado en estos años piensen que desde el 96 acá ha pasado muchos años son 25 años donde hemos pasado por diferentes tipos de generadores generadores ahora compatibles con resonador generadores bicamerales multiplicidad de programas cosas que vamos a trabajar ahora con Nelson en la próxima charla mayor vida útil de las baterías que son recargables estimulaciones de alta frecuencia de electrodos autopolares o de placa de 16 polos electrodos circulares generadores de pulso recargables por telemetría quiere decir que la industria realmente nos ha ayudado a avanzar en esto que son técnicas mínimamente invasivas pero que son complejas y que bueno necesita el aporte y la evolución de la tecnología la discusión es que frente a un síndrome neuropático de fibras finas asociadas y sinergias uno ha adquirido mucho protagonismo esta forma de técnica de neuromodulación ¿por qué? porque el grado de mejoría es importante estamos en el orden del 67 al 75% de la mejoría de los síntomas la restitución del sinergismo vesicoano-finteriano es realmente manifiesta en el diario de eventos y en el diario de adicción es mínimamente invasiva piensen que es la colocación del electrodo sacro es por punción y la colocación del electrodo dorsal es por la aminostomía por lo cual realmente la invasión quirúrgica es mínima es absolutamente reversible tiene una larga vida el generador por lo cual el paciente no va a volver a quirófano al año siguiente y tiene un componente dinámico enorme por la justabilidad de los parámetros ¿cuál es la realidad? la realidad es que el diagnóstico en general es tardío por desinformación que hay pocos casos centros especializados para estos casos que hay una escasa cobertura médica que los sistemas de auditoría son muy deficitarios porque son están muy desinformados y que la información muchas veces aparece a través de redes entre pacientes que nos derivan un paciente nos deriva otro paciente en el consultorio por haber sido tratado con esta técnica el desafío es difundir las características del síndrome es mostrar las alternativas terapéuticas es devolver la habituación perdida es formar grupos interdisciplinarios como se ha hablado toda la mañana y entender un poco el rol del neurólogo en todo este complejo de pacientes bueno espero que les haya servido esta charla en principio seguiríamos con Nelson Nelson es bioingeniero se recibió en la facultad de ingeniería de UNER que es la Universidad Nacional de Entre Ríos ¿verdad? y es especialista clínico en neuromodulación para terapias de dolor de metrónico y nos va a hablar de algo bastante nuevo que es el DTM en Spinal Core Stimulation que es una nueva forma de estimulación para que nosotros nos incorporemos nuevas formas de ajustabilidad de parámetros así que te dejo Nelson para que cierres esta jornada con tu charla bueno muchas gracias Miguel y desde Mectronic también quiero agradecer por este por este espacio y felicitar a todos los doctores que pusieron anteriormente por su claridad conceptual muchísimas gracias voy a proyectar pantalla ustedes me dicen si ven bien si se ve perfecto perfecto bueno el objetivo de esta última presentación es hacer una introducción un pantallazo general de un nuevo paradigma de estimulación como bien lo definió el doctor Miguel Sangone de estimulación de la médula espinal que ha sido desarrollado por Mectronic para el tratamiento de pacientes con dolor crónico cuando uno revisa la literatura en lo que se refiere a estimulación de la médula espinal como bien lo mencionó el doctor país anteriormente es una terapia que ya tiene más de 40 años en el mercado y básicamente la podemos dividir en cuatro grandes áreas la primera que tiene que ver con la hipótesis con el mecanismo de acción de esta terapia formas de onda propuestas de estimulación objetivos que se han estimulado o que se han propuesto estimular y también digamos todo el avance tecnológico desde que apareció por primera vez el primer estimulador pero cuando se analiza en detalle la biografía se ve que las innovaciones que han surgido a lo largo de la historia hasta el estado del arte actual surgen en áreas independientes de las otras y no al unísono como uno pensaría que debería ser DTM propone es un ejemplo de una terapia que pretende innovar en las cuatro áreas del conocimiento de esta terapia y por lo tanto digamos pretende innovar en todas estas áreas la primera de ellas es contemplar una hipótesis que quizás no ha sido muy tenida en cuenta hasta el día de hoy que es el rol de las células gliales en los procesos de dolor crónico bien se sabe a través de diversos estudios que las células gliales tienen cambios en su morfología y en su funcionalidad en los procesos de dolor crónico y que se deberían tener en cuenta digamos no solo no solo las neuronas sino también estas células a la hora de la estimulación DTM propone una nueva forma de ondas con parámetros diseñados específicamente mediante estudios preclínicos y propone estimular en cuanto a objetivos múltiples objetivos anatómicos y por supuesto es una tecnología que ha sido diseñada e implementada en Intelis que es la plataforma de estimulación de la médula espinal de Mectronic recargable vamos a definir un poquito más en detalle de qué se trata DTM bueno básicamente DTM significa Diferencial Target Multiplex en inglés y en castellano lo podemos definir como más de un objetivo de estimulación con más de una señal y ha sido diseñado principalmente para pacientes con dolor crónico de espalda baja y o piernas por supuesto es un algoritmo propietario de Mectronic que coordina múltiples señales de estimulación a múltiples objetivos anatómicos y es interesante porque es una terapia que nos permite ajustar los parámetros individualmente a las necesidades de cada paciente la sumatoria que ven debajo en la diapositiva me parece interesante porque resume de manera bastante adecuada de que se trata DTM donde tenemos tres opciones de terapias disponibles cuatro señales de estimulación seis objetivos anatómicos posibles de estimular seis amplitudes del paciente que se setean de forma individual y toda esta sumatoria de elementos hace en definitiva DTM asociado a este nuevo paradigma de estimulación se propone un nuevo protocolo un flujo de trabajo es decir un paso a paso bien definido de cómo implementarlo a diferencia de otras formas de onda donde quizás la programación o el seteo de los parámetros queda en manos de quien realice este procedimiento DTM propone estandarizar hacer un paso a paso bien definido de cómo implementarlo para ello propone el primer paso digamos que quizás el más importante que se refiere a la selección del paciente ha sido diseñado este paradigma para pacientes diagnosticados con dolor de espalda y o piernas que puede ser unilateral o bilateral principalmente en cuando en medición en función de la escala BAS con dolor mayor o igual a cinco justamente de espalda y o piernas que es un dolor moderado o severo por supuesto el diagnóstico tiene que ser consistente con el dictado comercial es decir indicaciones on label y en un principio se diseñó para pacientes que anteriormente no hayan experimentado la estimulación medular propone también un segundo paso que se compone de otros cuatro puntos el primero de ellos y es el más importante a la hora de aplicar DTM propone DTM en el caso de que si los electrodos la colocación de los electrodos cubren un área entre la mitad de la vértebra T8 y la mitad de la vértebra T10 entonces podemos considerar el flujo de DTM como una opción más a la hora de la estimulación de la médula espinal cuando cuando los electrodos están dentro de esta área entonces se puede implementar este algoritmo de manera bien bajo un protocolo bien específico y luego también hay guías para hacer el seguimiento del paciente de guías diarias para evaluar los resultados óptimos de la programación como les mencioné al principio DTM surge de estudios preclínicos que proponen una nueva forma de onda de estimulación y para evaluar la no inferioridad de DTM frente a estímulos convencionales o estímulos que se llaman tónicos también se diseñó y se realizó un estudio aleatorio controlado de un año de duración para los cuales hoy les voy a presentar algunos de los resultados más interesantes de este estudio esta es una revisión del estudio como bien les decía donde el diseño se trató por supuesto a un label prospectivo multicentro aleatorio controlado y donde digamos se evaluó se comparó el efecto de DTM frente a una estimulación convencional el propósito fue evaluar la no inferioridad de esta terapia se utilizó un tamaño de muestra de 128 sujetos aleatorios una población con dolor crónico intratable dolor de espalda baja mayor a 5 en escalabás también con dolor de piernas y se realizó en forma simultánea en 12 centros en Estados Unidos el objetivo de este estudio el objetivo primario como bien les mencioné fue evaluar la efectividad de DTM frente a la estimulación convencional y el objetivo secundario fue evaluar la superioridad de DTM en comparación comparando el alivio del dolor de espalda a 3 6 12 meses y comparando también el alivio de piernas a 3 6 y 12 meses siempre frente a estimulación convencional este fue el diseño del estudio donde se ve que en forma aleatoria se dividió la población en aquella estimulada con DTM y aquella estimulada en forma convencional para ambas poblaciones se realizó una fase de prueba si esta fase de prueba fue digamos satisfactoria se procedió el implante permanente del estimulador luego se activó el dispositivo y se realizaron seguimientos de control a 1 3 6 y 12 meses y luego de estos 12 meses se realizaron todo el análisis estadístico que bueno les voy a mostrar ahora en detalles esta fue la base demográfica donde se ve que ambas poblaciones fueron muy similares entre sí interesante destacar que ambas poblaciones tenían un promedio de inicio del dolor mayor a 12 años también estas poblaciones ambas tenían cirugías previas de espalda y partieron con un dolor de espalda base de alrededor de 7 puntos medido en escala base y en lo que se refiere a piernas partieron un dolor de base mayor a 6 puntos esta diapositiva que ven ahora en pantalla y los gráficos demuestran cuál fue la tasa de respuesta del dolor ven en la parte más izquierda los resultados a 3 meses y en la parte derecha los resultados a 12 meses lo que ven graficado en barras verticales azul es la población de DTM y graficado en vertical en celeste es la población estimulada en forma convencional se ve que a 12 meses la población estimulada con DTM 84% de esta población tuvo un alivio del dolor mayor al 50% y cuando se hizo este análisis para la población convencional se ve que el 51% de esta población obtuvo un alivio mayor al 50% esta es la tasa de respuesta más alta reportada que se obtuvo en un estudio LCT similar a 12 meses cuando se analizó puntualmente la evolución del dolor de espalda desde el nivel base hasta 12 meses se pudo ver en un gráfico la evaluación medida en escala BAS donde ven en línea azul más oscura la evolución del dolor para la población con DTM donde se ve que partió de una base de 7,26 y a 12 meses obtuvo un valor también medido en escala BAS de 1,74 esto implicó que en promedio esta población obtuvo un alivio mayor al 75% y es interesante destacar también que la población estimulada en forma convencional también tuvo un alivio del dolor interesante pero muy superior cuando se evaluó DTM frente a convencional otro de los puntos interesantes que se midieron fue lo que se denominó tasa de respuesta profunda la tasa de respuesta profunda implicó un alivio del dolor mayor al 80% y cuando se analizó en particular la población estimulada en forma convencional que es el gráfico que ven en barras en pantalla se ve que a 12 meses 35% de la población estimulada en forma convencional solo el 35% obtuvo un alivio del dolor mayor al 80% cuando se evaluó puntualmente la tasa de respuesta profunda para la población con DTM que es las barras en azul profundo se ve que el 69% de esta población obtuvo un alivio mayor al 80% esto que quiere decir que alrededor de 7 de cada 10 pacientes con estimulación con esta nueva forma de onda de ETM obtuvo una tasa de respuesta profunda al dolor es decir un alivio mayor al 80% esto digamos también estadísticamente implica una superioridad frente a la estimulación convencional otro de los mediciones que se realizó fue evaluar el dolor de piernas particularmente también medido en escala BAS desde la base hasta 12 meses y donde también de nuevo aquí vemos en el gráfico en línea azul DTM en línea celeste la estimulación digamos pacientes con estimulación convencional y se ve que la población con DTM partió de un dolor base de 6,18 y a los 12 meses se obtuvo un valor medido en escala BAS de 1,45 esto implicó de nuevo también en promedio un alivio del dolor mayor al 75% sostenido a 12 meses también resultados muy interesantes y también de nuevo destacar que es muy interesante la respuesta frente a la estimulación convencional donde se partió de 6,52 y también se tuvo un alivio a 12 meses de 2,25 puntos cabe destacar que la estimulación convencional dependía del técnico que realice la programación para para resumir algunos datos destacados del sedimiento a largo plazo de este estudio alatorio controlado se puede resumir que 84% de la población estimulada con DTM tuvo un alivio mayor al 50% a 12 meses lo cual prueba la no inferioridad de DTM frente a lo convencional 7 de cada 10% de pacientes estimulados con esta forma de onda tuvieron una respuesta profunda es decir un alivio mayor al 80% a 12 meses y es interesante que destacar que a lo largo del año de estos 12 meses de estudio se obtuvo un alivio del dolor de espalda sostenido con un EVA promedio o un BAS promedio menor a 2 puntos y por último para finalizar esta charla importante destacar que todo lo que se refiere a estimulación se diseñó y se aplicó con el neuroestimulador Intelis de Mectronic que es la plataforma más moderna y recargable y es actualmente el estimulador más pequeño del mundo en cuanto a volumen y que tiene algunas características que lo hacen muy interesantes y una opción a tener en cuenta cuando se piensa en estimulación de la médula espinal es posible realizar múltiples formas de estimulación con este estimulador entre ellas y ahora podemos realizar también DTM interesante destacar que tiene una tecnología diseñada específicamente que se llama Snapshot que nos permite mediante algunos reportes y métricas transformar la conversación con el paciente desde lo que es subjetivo a objetivo también es interesante remarcar que toda la información relevante del dispositivo y del paciente se puede almacenar en la memoria del implante incluido imágenes de fluoroscopía esto lo hace muy versátil para el paciente que quizás se tiene que mudar de una población a otra y digamos toda la información la lleva en el implante entonces cualquier técnico en cualquier punto de mundo puede leer el dispositivo y hacerse con la información necesaria para la programación específica del paciente Mectronic desarrolla sus propias baterías tiene una tecnología específica que se denomina Overdrive es una tecnología propietaria de ion litio y es interesante remarcar la robustez de esta batería que a nueve años desde el implante se encuentra en una capacidad mayor al 95% lo cual lo hace muy interesante para digamos muy robusta para estimular con estos nuevos parámetros de estimulación y también quizás con nuevos paradigmas que surjan en el futuro y es actualmente esta plataforma la que nos permite y la que tiene el porfolio más amplio en cuanto a capacidad de realizar resonancia del cuerpo completo para el paciente la capacidad de resonancia del cuerpo completo es algo muy interesante y a tener en cuenta cuando se hace un pedido de este tipo de estimuladores porque se estima que alrededor de 8 de cada 10 pacientes con esta terapia en algún momento van a necesitar realizarse una resonancia entonces muy interesante cuando se indica un dispositivo con estas características contemplar la capacidad de hacerse estos estudios de imágenes esto es lo que tenía para presentarles en esta oportunidad de nuevo muchas gracias a la asociación argentina para el estudio del olor por este espacio y bueno quedo disponible para cualquier consulta gracias Nelson bueno evidentemente es un poco lo que yo decía en mi charla como la la industria nos ha acompañado en la evolución de esta terapia y nos ha ayudado a hacerla cada vez mejor menos invasiva con instrumental más chico con elementos más chicos con posibilidad de recargarlos de no recambiarlos permanentemente el primer el primer interesting que yo coloqué era un sartel al lado de lo que soy un neuroestimulador por lo cual las complicaciones que uno tiene son mucho menores en el bolsillo en el electrodo bueno así que realmente creo que esta charla final de Nelson nos da un poco de ánimo como para seguir en esta historia y no claudicar en función de que la industria nos ha acompañado a tener menos complicaciones pasamos a las preguntas para cerrar la jornada de hoy y liberarlos a todos Javier tiene el listado y empieza él a decirnos a ver qué preguntaron los participantes bueno la primera pregunta que tenemos es de Rob Brady que nos pregunta buenos días quisiera saber qué se recomienda ante fibrosis neuropatía síndrome fallido bomba de morfina o neuroestimulador querés contestar vos Carlos pregunta difícil ¿no? claro por eso te la tiro para un cordobés viejo no bueno a ver ante la fibrosis peredural que por supuesto va a desencadenar un dolor neuropático indudablemente la neuroestimulación medular eléctrica tiene mucha ventaja sobre la química indudablemente no me cae duda después hay que valorar al paciente si el dolor es puramente neuropático o tiene algún otro componente pero indudablemente ante la fibrosis peredural y dolor neuropático el estimulador eléctrico medular es la indicación ¿qué decís Martín? sí coincido con Carlos yo quería acotar la verdad que hay un estudio que se hizo digamos en Estados Unidos donde los pacientes que tenían un síndrome de espalda fallida solamente el 4,3% llegaban a una cirugía de estimulación medular ¿y por qué digo esto? porque se demostró que muchos otros tratamientos como puede ser por ejemplo la la epiduroscopía o algún tipo de tratamiento combinado con epiduroscopía puede hacer que pacientes con síndrome de espalda fallida puedan tener buenos resultados y evitar la cirugía ¿no? ahora cuando cuando esos mecanismos no funcionan que por lo general pueden ayudarlo al paciente ahí sí está ese otro 4% de pacientes que van a precisar la cirugía de estimulación bien Javier muy bien tenemos la siguiente pregunta es la bomba de morfina le implanta también la pregunta Rob Brady la bomba de morfina le implanta un neurocirujano o el especialista del dolor Carlos bueno creo que tiene mucho que ver la experiencia y indudablemente el neurocirujano que se dedica a columna tiene más practicidad para colocar el catéter pero es una cirugía que relativamente tiene poco riesgo y pocas complicaciones y la técnica es bastante sencilla me parece que tiene que ver con la experiencia de cada uno lo puede colocar en un especialista el dolor si tiene su experiencia necesaria siendo anestesólogo siendo traumatólogo siendo neurocirujano bien el doctor cremachi nos pregunta felicita las charlas excelentes todas las charlas y le pregunta especialmente al doctor sangone si la estimulación sacra que haces es unio o bilateral no te escuché bien acota en el caso de las disinergias y los finterianas uno puede hacer estimulación sacral unilateral con buenos resultados en el caso de dolor como en general hemos utilizado históricamente biogeneradores bicamerales utilizamos electrodos de los dos lados o sea ponemos electrodos bilaterales o sea colocamos tanto de derecha y izquierda sobre sacral dos o tres a un generador de pulso subcutáneo bicameral y eso nos da más energía en cuanto a amplitud nos da más tiempo de durabilidad nos ha dado mejor experiencia que unilateral a veces me pasó que he colocado un electrodo de un lado y que he tenido que volver a poner un electrodo del otro lado conectándolo al generador de pulso para lograr un mejor campo eléctrico plexual yo ya directamente al dolor lo trato con bicameral y doble electrodo cuatripolar javier puedo hacer una pregunta a miguel y claro miguel yo te no sé si entendí bien pero tengo entendido que una lesión medular incompleta suprasacra el paciente tiene vejiga hiperactiva no hipoactiva lo entendí bien o lo dijiste al revés para hacerlo fácil todo lo que es lesión conal baja es de vejiga hiporreflexica en general lo que puede ser estar afectado lo sensitivo o lo motor si está afectado lo motor lo que vas a tener es un déficit en la contractura del detrusor y si está afectado lo sensitivo lo que vas a tener es una vejiga hipotésica en definitiva vas a tener una vejiga de retención en los dos casos pero una va a ser con sintomatología y otra va a ser asintomática ahora todo lo que es supraconal y todo lo que es todo lo que te vas para arriba todo lo que te vas para la corteza es cada vez más hiperreflexica o desinhibida el parkinsoniano tiene una vejiga desinhibida el lesionado alto tiene una vejiga hiperreflexica en general cuando son lesiones incompletas cuando son completas bueno tenés una vejiga neurogénica paralítica que no se va a revertir pero cuando son incompletas después de seis meses de una vejiga neurogénica paralítica que es la vejiga neurogénica aguda que es la que tienen muchos de ustedes después de una cirugía traumatológica protésica de columna que después se puede revertir hay casos que se revierten absolutamente y que no necesitan ningún tratamiento y hay casos que quedan con un déficit funcional que en general es una vejiga de retención hipostésica que a veces se combina como en estos casos que presentes con dolor perineal o pélvico o suprapúbico o glúteo y de miembros inferiores cuando la instrumentación no ha sido demasiado feliz Miguel ¿y por qué a qué le das una explicación en una liberación supongamos de L4 o L5 a nivel por debajo del cono simple que genera una vejiga neurogénica que genera un síndrome de cauda de quina ¿cuál es la explicación desde el punto de vista fisiopatológico? es que en muchos casos el cono está ahí entonces cuando vos instrumentás esa columna sin querer estás lesionando fibras nerviosas periféricas que van a tener que ver con todo lo que es el plexo sacro que es el plexo parasimpático que es el que maneja las paredes de la vejiga o sea la funcionalidad del detrusor vesical está en base al plexo parasimpático sacral sacro 2 sacro 3 y además de ahí vas a tener todas las fibras que salen por la motoneurona alfa del hasta anterior de ese cono que va a ir a regular lo que es el lefintel externo estriado pudendo entonces todo lo que sea relacionado a lesionar cono te va a dar una disinergia posterior que a veces es involuntaria y que por más que sea mínimamente invasivo termina siendo perjudicial para la dinámica de la vejiga el centro medular de la micción está en el cono y el cono está ahí está en L3 L4 L5 no está en el sacro en el sacro está el plexo Javier tenemos una pregunta más del doctor Gustavo Blanco y nos pregunta si alguno de los cirujanos hace epiduroscopía o adisiolisis y que lugar ocupa en este cuadro señores los neurocirujanos bueno en mi digamos en mi experiencia aquí en en Argentina la verdad que no no hice todavía epiduroscopía si se usaba mucho en el hospital de clínica en San Pablo era como les comentaba un paso casi obligatorio en los pacientes que tenían un síndrome de espalda fallido y si realmente ese paciente fallaba con esa técnica ahí se da un paso más adelante para la estimulación medular pero no se hace estimulación medular sin antes hacer una 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 aderección digamos una epiduroscopía para romper las bridas ¿no? Sí yo les hago un comentario yo he tenido ya dos o tres pacientes post neurolicis química con repercusión seria sobre el funcionamiento de la vejilla por lo cual hay que es un procedimiento que si bien es mínimamente invasivo creo que si no se hace con adecuada con técnica adecuada puede generar más lesión que lo que se está buscando coincido bien completamos las preguntas Javier déjenme hacer un último chequeo por las dudas a ver si si no quedó nadie se quede con la angustia que no le contestá de que no hemos quedado acá vienen no felicitaciones y demás bueno besos y abrazos a todos cerramos yo les agradezco mucho a todos haber tenido esta deferencia de estar en sábado a la mañana para participar en estas jornadas creo que la EDE tiene como base la interdisciplina y esto nos ha hecho una sociedad más grande y más pluralista y ya que no podemos hacer las jornadas presenciales a lo largo del país como hemos hecho durante cuatro años bueno creemos que esto es estar y poder aportar experiencias de cada uno en esto del dolor crónico que no es una cosa fácil de resolver para nadie ni para ninguna especialidad así que les agradezco mucho agradezco a Metroni que realmente siempre me acompaña nunca me dicen que no así que debo reconocerlo y nos vemos en la próxima jornada gracias muchas gracias Miguel gracias Miguel gracias a todos buen fin de buen fin de gracias